El seminario de actualización denominado Hacia un modelo de complejidad para el respeto de la infancia Organizado por el Magíster en Salud Mental e Infanto-Juvenil Del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Maule Algunas de nuestras autoridades quieren darnos unos saludos Invitamos a la doctora Cecilia Libari Medina Decana subrogante de la Facultad de Ciencias de la Salud UCM Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, estimados estudiantes del Magíster en Salud Mental Estimados egresados, estimados estudiantes de pregrado Siento que pueden estar también participando Y académicos Les quiero dar un especial saludo hoy día En donde vamos a tener esta actividad También darles la bienvenida a este seminario que nos convoca hoy día Y quisiera, como, bueno, de ganas subrogante Y como directora del Departamento de Psicología También de nuestra casa de estudios Recordar que nuestra universidad Tiene como misión, sino una universidad comprometida Con el desarrollo del país A través de la formación integral de las personas La investigación y la transferencia tecnológica Fomentando el pensamiento crítico y el espíritu de servicio En concordancia con esta misión Es que nuestra Facultad de Ciencias de la Salud Promueve dar respuesta A la formación de necesidades A la necesidad de formación en capital humano avanzado A través de sus distintos departamentos Es aquí donde encontramos Incerto en el Departamento de Psicología A nuestro programa de Magíster en Salud Mental e Infanto Juvenil Que a la fecha ha contado con ocho cohortes Y ha formado a 62 especialistas en el área Agradecemos a ustedes el haber elegido nuestra casa de estudios Para poder desarrollar este proyecto Esta importante formación Nuestra facultad y nuestro departamento Se encuentran muy comprometidos En respaldar esta formación De hecho, hoy día El programa se encuentra en proceso de autoavaluación E innovación curricular Para ir resguardando la calidad del mismo Ya aprovecho a agradecer al director del programa Del Magíster, excepto el señor Gerardo Chandía Y al Comité Académico Por todo el intenso trabajo que se encuentran Por estos días desarrollando Hoy es la víspera De que el Departamento de Escuela de Psicología De la Universidad Católica del Maule Cumplirán 20 años este año 2022 Es un orgullo contar con este programa Que, bueno, esperamos Y estamos seguros Que a través de cada uno de ustedes Uno y uno de ustedes Constituye un aporte A la calidad de vida, bienestar y salud mental De niños y adolescentes Particularmente hoy día En los tiempos de pandemia Con todo el impacto en salud mental Que esto ha conllevado Bueno, también quiero agradecer A nuestro invitado Al doctor Felipe Lecanelier Y desearles a todos Un excelente seminario Y jornada Y jornada Eso Bienvenidos Y bienvenidas Muchas gracias Muchas gracias Ahora invitamos al Magíster Gerardo Chandía Garrido Director del Magíster En Salud Mental Infanto-Juvenil Gracias Mariela Gracias Mariela Bueno, buenas tardes a todos y todas Buenas tardes Cecilia Decana subrogante En la Facultad de Ciencias de la Salud A Felipe Lecanelier Nuestro invitado El día de hoy Y bueno, buenas tardes Especialmente también A nuestros queridos estudiantes A nuestros egresados Del programa Y al público en general Que hoy día Nos acompaña Para nuestro programa Es muy gratificante Poder organizar Este tipo de actividades De seminarios De actualización En temáticas Sumamente relevantes Y además con un Expositor de gran nivel Como es Felipe Ya todos sabemos La experiencia que tiene Felipe En el área Por tanto yo creo que va a ser Una instancia muy provechosa Para poder Seguir Dialogando Y reflexionando Respecto A un tema Que nos une A todos los que estamos acá Que es la salud mental Infanto-juvenil Tal como señalaba La decana subrogante Nosotros fuimos El programa ya cuenta Varias cohortes En la primera generación Desde el año 2014 Hemos ingresado 104 estudiantes 62 egresados Y estamos Atravesando procesos Sumamente relevantes También para el programa Ya el proceso De innovación curricular Estamos actualmente también Trabajando en el proceso De autoevaluación Para mantener la acreditación Hemos pasado ya Por dos procesos De acreditación Actualmente Nuestra acreditación Es hasta mayo Del año 2022 Por tanto La idea es Continuar con Con la acreditación Que garantiza Justamente El proceso de calidad Del programa Ya Hemos tenido Si bien la pandemia Nos ha generado Un desafío importante En términos de Poder darle Continuidad al programa Por todo El tema contextual ¿No es cierto? Que todos sabemos Durante el último Tiempo Hemos recibido Noticias Que nos llenan De orgullo También Como programa En términos También Del Del crecimiento También De nuestros estudiantes Tuvimos En el primer semestre La primera beca De ANIT ¿No es cierto? Adjudicada por una Estudiante Por Ángela Castillo De primer año Gracias justamente Que el programa Está acreditado También Ángela Sacaba adjudicar También la beca De asistencia A congreso Que otorga el programa Así que también Era la primera estudiante En adjudicarse Una beca de ese tipo También nos llena de orgullo Tenemos actualmente A Javiera Martino Estudiante Segundo año En su pasantía Internacional En España Que también Se la otorga El programa De hecho En la mañana Ella me enviaba Algunas fotos De distintas actividades En el ámbito De la salud mental Que ella está participando En España Por tanto Claramente Todas esas instancias Nosotros también Como programa Nos llenan de orgullo En términos de Poder generar instancias Adicionales A la formación Formal ¿No es cierto? A nuestros queridos estudiantes Estamos atravesando Una situación compleja ¿No es cierto? Por todo lo que ha significado La salud mental Y que nos ha relevado De alguna u otra forma La pandemia En ese sentido Los niños Niñas y adolescentes Por supuesto Que se han visto también Interferidos A propósito Todo lo que Nos ha traído A la pandemia Por tanto Yo creo que El seminario de hoy De alguna u otra forma Va a permitir eso Reflexionar En relación a eso Estamos Ustedes saben también Que la política pública Están transitados En algunos cambios Hace muy poco Se hizo ya Definitivamente El traslado O el cambio ¿No es cierto? De Sename Al servicio A mejor niñez Que también Ahí hay algunas Algunas cosas Que siguen En reflexión ¿No es cierto? Respecto justamente A este cambio Entonces yo creo Que estamos frente A cambio A nivel de política pública Y tenemos que estar También preparados Para seguir reflexionando En relación a eso Así que Bienvenidos Y bienvenidas Al seminario Que es una instancia Muy provechosa Que podamos Sacarle el jugo ¿No es cierto? A nuestro querido invitado Y aprovechar la instancia También al final De preguntas Para también Poder dialogar Y seguir reflexionando En esta temática Así que bienvenidos Y bienvenidas Que sea una gran jornada Muchas gracias El seminario Se enmarca Dentro de las actividades De actualización Del Magister En salud mental Infanto-juvenil El programa Actualmente cuenta Con una versión profesional Dando énfasis En desarrollar En los estudiantes Habilidades disciplinares Que le permitan Analizar factores Variables Y dimensiones Que influyen En la salud mental Infanto-juvenil Además De diseñar Implementar Y evaluar Programas de intervención En el área Desde una perspectiva Que considere El trabajo multidisciplinario En contextos De atención En salud Y educación Con un énfasis Promocional Y preventivo En este contexto Resulta relevante Contar con conocimientos Actualizados Y basados En la evidencia Razón por la cual Hemos invitado A un investigador Que cuenta Con amplia experiencia La dinámica De la presentación Será que al final Habrá un espacio Para preguntas Para eso Durante la presentación Pueden ir haciendo Sus preguntas En el chat Disponible Invitamos al doctor Felipe Le Canelier El señor Le Canelier Es docente Investigador De la Facultad De Medicina De la Universidad De Santiago Es doctor En psicología De la Universidad Autónoma De Madrid De España Es magíster En epistemología Y filosofía De las ciencias En la salud De Chile Es diplomado En etología Y primatología De la Universidad Autónoma De Madrid Cuenta con Especialización En investigación E intervención En apego infantil En la University College London Y Anna Freud Trent De Londres Cuenta con Entrenamiento En evaluación Del apego infantil En la Universidad De Minnesota Y Universidad De Harvard Además de Entrenamiento En intervención En trauma Complejo En el Trauma Research Project Hospital de San Francisco Es past president Red iberoamericana De apego Y psicólogo clínico Y supervisor Acreditado Ha publicado 100 artículos En revistas científicas Capítulos de libros Y manuales De intervención A nivel nacional E internacional Ha sido asesor experto De diversas instancias Gubernamentales Como Ministerio de Salud Ministerio del Desarrollo Social Integra Junji Y Senado de la República A nivel nacional E internacional Ha sido reconocido Como experto En infancia En diversos países De Latinoamérica Ha dictado Alrededor de 500 charlas Conferencias Y seminarios En Chile Y el extranjero Es creador De la metodología Amar Y director De los diplomados De trauma Método Amar Y aprendizaje Socioemocional Y del postítulo Modelo de apego Y complejidad Y por último Es autor De 7 libros 3 de ellos Elegidos Dentro de los más vendidos Del 2019 2020 Y 2021 Problemas técnicos A veces no suceden Si voy a confirmar Acá con Con Felipe Si voy a Había avisado Que estaba conectado Pero vamos a chequear Gracias por ver el video Paciencia Mientras resolvemos Esta dificultad técnica Que suele suceder En este tipo De instancias Quizá hubo un error En el Esperemos un segundo Esperemos un segundo Que quizá tal Vamos a enviar De nuevo Un segundito Un segundito Aparecer Un Error en el Link Ahí si Ahí si Que Estamos Ok Se cruzaron Los links Así que Ahora en un minuto Tendría que estar Felipe con nosotros Ahí si Ahora si Había un error Con el link Se me cruzaron Los links Probablemente Así que Estamos Ok Ya Pero Ya Estamos Estamos Ok Hicimos ya tu presentación Felipe Así que Saludos Hola Hola Cecilia Oliveri Así que Nada Te damos el paso Para que pueda Comenzar la presentación Ya Gracias por invitarme Yo me había metido A otro lugar Entonces pensé que Estaba escuchando Otra conferencia Sobre ética Entonces Me perdí Bueno Gracias por invitarme Feliz aquí de hablar A personas de Postgrado Gracias Gerardo por invitarme También y Contactarme Tengo una hora Una hora y cuarto Voy a hablar Solamente eso Si me Si me vuelo un poco Me paran Ya Para que hayan preguntas Y voy a Ahora es que voy a hablar De varias cosas Que están ocurriendo En No solamente En el tema De la infancia Sino que En la psicología La educación Y voy a contarles Un poco Trabajos de uno Investigaciones Pensamientos Y demás Yo no me manejo Mucho en team Pero aquí Me imagino que aquí Aquí está Eh No sé si se ve No Sí Ah Ya A ver No sé Estoy tratando De Que no me Ahí está Eso sí se ve Ahí Sí Sí se ve Perfecto Gracias Y Perdón por no haber Llegado antes Fue otro link Eh Bueno Quiero Yo sé que Es una hora Difícil Ya en la tarde Están Todos medio cansados Pero voy a la tarde Eh Pasearlos Por diferentes temas Eh Y todos tienen que ver En el fondo Con un mega tema Eh Que es Eh Lo que llamamos La revolución Respetuosa O el respeto Ya Eh Desgraciadamente a veces La palabra respeto Tiene una concepción Un poco romántica Eh Lo que es muy bueno Para el romance Pero no necesariamente Eh Es bueno para Cuando uno trabaja Con el sufrimiento De los niños Y los adultos Pero ya sabemos Que el respeto Es la base De toda Intervención Evaluación Educación Todo lo que hagan Crianza Eh Tiene que estar Con respeto Eh Pero el respeto Hay que explicarlo Ah Porque si solamente Queda como una especie Como de norma Ética Hay que ser respetuoso Eh No sirve Tenemos que llevar El respeto a la ciencia Eh Y Y a mí me llama La atención a veces Justamente Eh Porque Una de las cosas Que yo llevo haciendo Hace varios años Es como yo llevo El respeto Hacia el extremo De ser Hacer una verdadera Revolución Respetuosa Eh Y cuando empiezas A llevar el El respeto Al Al extremo Te empiezas A analizar Todas las psicologías Todos los modelos Psicológicos El psicodiagnóstico Ahí vamos a ver La psicopatología Y te das cuenta Que todos esos modelos No son respetuosos Y les voy a explicar Un poco por qué Eh Pero lo que más También a veces Preocupa Es esta idea De que como que La gente respeta Lo que quiere respetar No más La gente respeta Eh Lo que es coherente Con sus propias Modelos Ideologías Religiones Políticas Eh A veces respetamos A ciertas personas Pero no respetamos A las otras O otras personas Y realmente Lo que suele ocurrir En la cotidianidad De la vida Es que uno respeta Al que le conviene Respetar O al que le es más fácil Respetar Ahora eso Yo lo entiendo Absolutamente En personas Que no trabajan En pro de La comprensión Y el respeto Del sufrimiento Del otro Y ahí es donde Caemos con un problema Porque por ejemplo Todos podemos respetar A un niño Que es Eh Traumatizado Por sus padres Por ejemplo Puede ser abusado Sexualmente Pero desde este punto de vista El verdadero respeto Es respetar al abusador Respetar al abusador No significa Que yo tenga que aceptarlo Pero lo tengo que comprender Es parte de mi trabajo ¿Ya? Eh Eh Yo El trabajo Que nosotros hacemos Implica realmente Una idea que tenemos De respeto Eh De borrarse uno mismo De borrar lo que uno sabe Y realmente Meterse en el mundo Y el universo complejo Del otro Y eso implica respetar A todo el mundo Al abusador Al maltratador Eh Incluso al que mata A su hijo Eh Que no es que yo lo acepte Pero si viene a mi consulta O yo lo veo Me pide ayuda Yo tengo que respetarlo En el sentido de comprender Por qué hizo lo que hizo Eh Y eso tiene toda una serie De consecuencias Muy potentes Eh De llevar El respeto al extremo Y Y ahí es donde La gente De aquí La gente que está estudiando Y todo eso Eh Voy a tratar de mostrarles De manera Respetuosa Eh Que La psicología no es respetuosa La educación tampoco es respetuosa Está llena de trampas Que llamamos Trampas epistemológicas Trampas teóricas Donde pensamos que sí estamos respetando Pero al ponerle O al imponerle algo Al otro Ya no es respetuoso Entonces Eh En esta idea De tratar de entender Y explicar el respeto Eh Yo me puse a estudiar Estaba escribiendo un libro Y me di cuenta Traté de ver cuál Lo que la gente hace es A veces es buscar cuál es El significado etimológico Lingüístico Original De la palabra respeto Y encontré obviamente A los griegos Eh Y para los griegos El respeto no es Un Mandato ético Ah No es esta cosa así religiosa De que respeta al otro Como a ti mismo Eh No es No es un mandato así como Racional Consciente El respeto Es esta actitud Que tenían ellos de Siempre volver a mirar Ya Es decir El otro siempre es el que te dice Lo que tienes que hacer Eh Si están viendo un paciente Eh Al paciente no le sé No se le impone un modelo No se le impone un tiempo De atención El otro es el que te dice Eh Lo que tienes que hacer con él Y como lo puedes ayudar Y cuidar Entonces me gustó esta idea Del respeto como esta Esta actitud No racional No ética No moralista Sino que esta actitud De volver siempre a mirar al otro Y de equivocarse Y siempre nos equivocamos Pero el volver a mirar Te permite el error Eh Y siempre tienes que volver a mirar A tus pacientes Y a todos los niños Y a todos los adultos Y sobre todo Volver siempre a mirar El sufrimiento Eh Del otro Eh Por eso una de las cosas Que nosotros hemos hecho De este Volver a mirar Es llevarlo al extremo Y nosotros hablamos De esto De la microobservación Que es la única herramienta Válida para nosotros De evaluación Entonces Eh Decirles que cuando yo hablo O hablamos Yo hablo de respeto No hablo como que hay que respetar No lo hablo como una obligación No lo hablo como una Especie de mandato racional Ético Eh Es simplemente esta actitud De siempre estar mirando al otro Y volver a mirarlo Y volver a mirarlo Y cuando uno vuelve a mirar al otro El otro empieza a parecer Eh Como algo diferente A mis teorías A mis ideologías A mis religiones Pero pasa algo genial Eh Y es que la intervención Cuando el otro se siente Observado Mirado Respetado Legitimado Ya se siente bien Porque vivimos en un mundo Donde la gente No es vista No es legitimada Y especialmente Eh Los niños Entonces tenemos Esta cosa de la revolución Respetuosa Le llamamos Que no es revolución En el sentido Que vamos a ir a A quemar cosas Revolución en el sentido De un cambio También no me gusta La palabra de paradigma Porque también ya está muy usada Pero es aprender a mirar Fuera de la caja Eh Aprender a mirar Fuera de la caja De la psicología Aprender a mirar Fuera de la caja De la educación Eh Aprender a dar vuelta Todo lo que sabemos Porque sabemos Ya que lo que hemos construido Es la psicología Y la educación No es respetuoso Está llena de trampas Que yo les voy a mostrar Entonces es una revolución En el sentido de Un Un dar vuelta Eh Un cambio de paradigma Puede ser Pero siempre respetuoso Y siempre a través Del puente de la ciencia Eh Y de Lo que la gente ha hecho En las investigaciones Y si ustedes Me imagino que ya lo habrán visto Pero No siempre Pero Las buenas investigaciones Siempre están del lado De los niños Es decir Por ejemplo No existe ningún estudio Que muestre que gritarle A los niños Tenga algún efecto positivo En ellos No existe ningún estudio Que muestre que gritar Castigar Pegar Tenga algún efecto positivo Y ese es uno De miles de ejemplos Que muestra De que la ciencia Parece estar más del lado De los niños Que de los adultos Y cuando me refiero A ciencia No me refiero necesariamente A psicología Me refiero a Biología Evolución Antropología Neurobiología Y lo que a mí me encanta Que es la teoría De la complejidad Y del caos Y voy a hablarles un poco De nuestro modelo De complejidad Entonces Dentro de De la idea De volver a mirar De manera paradigmática Y revolucionaria Está esta idea De que necesitamos Urgente Volver a mirar La educación chilena Y necesitamos Urgente Volver a mirar La crianza chilena Y ahí es donde Yo he tenido la suerte De recolectar datos En los últimos 15 años En cada uno De los aspectos De la crianza De la educación No en todos Obviamente Y que nos muestra Una realidad Bastante triste En la infancia Y voy a tratar De ser súper resumido Pero una de las cosas Que hemos encontrado Ya en 12 años De estudios Es toda una serie De estudios Que le llaman Multiculturales Es decir Nos comparamos Con varios países Evaluando diferentes variables Y aquí Los cuatro estudios Multiculturales Que tenemos Son con niños Chiquititos De unos cinco años Una de mis grandes Pasiones Y especialidades Es la infancia Que llaman acá Temprana Porque ahí es donde No es que ocurra todo Pero ahí empieza todo Y como dicen Como la metáfora Del árbol Torcido Si el árbol Nace torcido O se tuerce tempranamente Es más difícil Volver a encauzarlo Entonces Tenemos estos estudios De niños De uno a cinco años Y aquí es donde Tengo que tratar De explicarles Otra cosa Y voy a ir Como Voy a tardarse Lo más lento posible Pero Y si se Se desorganizan Un poco Con lo que les digo Después me preguntan Una de las cosas Que tiene que ver Con el cambio Que estamos haciendo Es que no hay Psicopatología No existe la psicopatología No existen Las clasificaciones Diagnósticas Los estudios Muestran que Por ejemplo Las clasificaciones Tipos de SM5 No tienen ninguna Validez científica Ni biológica Ni genética Nadie ha podido Encontrar hasta el día De hoy Ningún Correlato Ni estadístico Ni biológico Ni genético De estas famosas Categorías Del DCM5 De hecho Los DCM Ya dejaron de existir Por varias razones Y una de ellas Es la falta absoluta De evidencia científica Pero también No existe Ninguna tipología No existe El apego seguro El niño Regulado Emocionalmente Y a eso Voy a ir Hablándoles después Entonces Por ahora ¿Qué es lo que se hace En lo que llaman No se llama Psicopatología Hay gente que le llama Dificultades Las dificultades De salud mental Nosotros ni siquiera Le llamamos dificultades Simplemente son procesos Entonces El modelo más potente En lo que vamos a llamar Salud mental Es lo que llaman El modelo dimensional Tiene 23.000 estudios Que es muy simple Y que lo que hace Es simplemente decir Cada uno de nosotros Estamos en un continuo De cómo manejamos O expresamos O regulamos el estrés Entonces Están estas tres Formas Que no son categorías Porque nunca Alguien es externalizante O internalizante De la misma manera Entonces Lo que hacen El modelo dimensional Que de hecho Ha sido declarado Como el modelo Para la investigación Ya prácticamente Ya prácticamente Un buen estudio De salud mental Incluye siempre El modelo dimensional Lo que plantea Es que hay personas Que cuando sienten estrés Lo expresan hacia afuera Y es lo que llaman Externalizante Y ahí es donde está La rabia La frustración El trastorno Deficiencia tensional Con hiperactividad Que no existe Y ahí podemos hablar Por qué Todo lo que es Poner afuera El estrés Después están Lo que llaman Los problemas Internalizantes Es donde el niño El adulto En algún momento De su vida Puso fuera el estrés Y fue castigado Retado Invalidado Entonces el niño Internaliza Ese estrés Y ahí tenemos La depresión La ansiedad La timidez Los problemas Para dormir Los problemas Para concentrarse Lo que llaman Problemas psicosomáticos La timidez social Todo ese tipo de cosas Entonces Lo que se ha encontrado Estos 23.000 estudios Es algo bien paradójico Los problemas Externalizantes Que son el 80-90% De los motivos De consulta Y las Y las preocupaciones De los papás De los profesores En los colegios Son lo más sano que hay Es decir Poner afuera El estrés Cuando yo pongo afuera El estrés El estrés se queda afuera Y no se queda adentro Y no se mete en la piel Y en el cerebro de uno Pero vivimos en una sociedad Y ahí es donde Si tuviera más tiempo Les podría mostrar Cada uno de los estudios Desde los nacimientos Hasta la adolescencia Como Chile es un país Que lo que hace De alguna manera No permitir la externalización Entonces cuando no se permite La externalización El niño la internaliza Que están los problemas Internalizantes Y sabemos que los problemas Internalizantes Tienen un costo De lo que llaman Una carga Alostática Un costo de enfermedad Tremendo A corto y largo plazo Es decir El niño agresivo Hiperactivo Tiene mucho mejor pronóstico En la vida Que un niño Que parece perfecto Los psicólogos Le llaman como Sobre adaptado Porque eso Tiene que ver Con la depresión Y con muchas consecuencias Ahora ya han salido estudios De que el cáncer La fibromalgia Lo que llaman Las enfermedades autoinmunes Tienen mucho que ver Con Los dificultades Internalizantes De hecho Ahora también han salido Unos estudios Que muestran De que A veces Gran parte Del sufrimiento De uno No es porque El dolor duela Sino porque Uno lo internaliza Aquellas personas Que tienden a internalizar A guardarse el estrés Sufren 3-4 veces más Y se enferman 3-4 veces más Que el que solo Externaliza Y también hay gente Ahí Voy a hablar un poco Del trauma Los niños con trauma En general Son mixtos Es decir A veces tienen Reacciones externalizantes Y otras veces Tienen reacciones Internalizantes Y eso los hace Mucho más Desguión organizados Entonces Lo que hicimos Estoy tratando De resumir Muy rápido Porque hay varios temas Que quiero hablarles Hicimos un primer estudio Que está acá A mi izquierda Abajo Nos juntamos 24 países Y evaluamos Estos síndromes Que yo les decía Estos procesos Externalizantes Internalizantes Los 24 países Evaluamos lo mismo Evaluamos a niños De 1 a 5 años En contexto familiar Perdón Y encontramos Aquí está Chile 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 aparece Por lejos Como el país Con la tasa más alta De dificultades Externalizantes E internalizantes Y como Y más alto En todos Los que llaman Síndromes No trastornos Síndromes Dificultades Específicas De la salud mental Aquí están Todos los países Y la verdad Que podríamos estar Una hora Solamente con este gráfico Esta línea Que ustedes ven Acá horizontal Es lo que llamamos El promedio Omnicultural Que lo que muestra Es que aquellos países Que están por encima De esta línea Están en lo que Estadísticamente Llamamos un rango Clínico ¿Qué significa un rango Clínico? Es como que tú tienes Un paciente Que acabas de hacerse Un PCR Y sale con COVID Tiene que hospitalizarse Entrar en cuarentena De manera urgente Bueno, los países Que están por encima De esta línea Son países Que están En un nivel Gravísimo De problemas De salud mental Y que necesitan Urgente Una, entre comillas Hospitalización O intervención Y Chile Ganó por lejos Si les podría mostrar Los datos estadísticos La verdad es que Hicimos un análisis Estadístico Y agrupamos A los países Por su nivel De gravedad Y sale Chile Solo Y todo el resto De los 23 países En otro grupo Este partículo Lo publicamos En el año 2011 En estas revistas gringas Que a la gente A los investigadores De la universidad Le encanta Pero era un solo estudio Y nos criticaron Que en verdad Es algo que Es importante para ustedes En la ciencia Si es que podríamos llamar Que la psicología Es una ciencia Lo cual no lo es Pero se hacen investigaciones Lo más importante No es el estudio Es la replicabilidad Es decir Tú puedes leer Un estudio hermoso Con unos resultados Que te dejan Pero completamente Deslumbrado Pero ese estudio No tiene absolutamente Ni un sentido Si es que otra persona O tú mismo Vuelven a hacer el estudio En otras poblaciones En otros países Y se confirma El primer estudio ¿Me entiendes? Entonces La potencia De las investigaciones No está en la calidad De los estudios específicos Está en la potencia De la replicabilidad De los estudios Si tú tienes un dato Encuentra un resultado Y ese resultado Se repite En dos, tres estudios Eso es lo que hace Válido un estudio O un resultado Entonces nosotros Tomando en cuenta Eso Hicimos un segundo estudio Y aquí nos juntamos Dieciséis países Volvimos a evaluar A los niños De uno a cinco años Pero aquí ya Lo evaluamos En el contexto De jardines infantiles Y que lo que encontramos No somos el número uno Somos el número cinco Seguimos estando Por encima De la línea Clínica preocupante Pero nos ganaron Países como Kosovo Lituania Irán Irrumania Muchos de estos países No tienen El desarrollo socioeconómico Que tenemos nosotros Muchos de estos países Ni siquiera tienen Políticas de infancia Como las que tenemos nosotros Pero a pesar de eso Cuando yo evalúo a los niños Ellos Parecen Nuestra infancia chilena Parece estar más cercana A esos países Que a los países De Estados Unidos De Europa Y cosas así No Aquí No pudimos No hubo Otros países latinoamericanos Que participaron En otro estudio Que les voy a mostrar Sí Entonces tenemos Estos dos estudios Que obviamente A mí personalmente Me dejaron helado Hace diez Once años Ya sabíamos Que las cosas No iban bien En la infancia Por la experiencia De estar en muchas partes Sename Senda Educación parvularia Ministerios Estaba siempre Esta sensación De que los niños No estaban siendo vistos Pero aquí Estos estudios Vinieron a demostrarlo Entonces A mí me surgió La duda Yo quería saber Más De eso Porque la salud mental Externalizante Internalizante Es una dimensión Pero lo importante Es saber Cómo es el emocionar Del niño chileno Cómo son Lo que llaman Sus procesos De desarrollo Socioemocional Temperamentales Cosas así Y nos juntamos Con un Yo ya había hecho Estudios de temperamento En niños chiquititos En laboratorios Y nos juntamos Hicimos un consorcio Mundial De varios países Para evaluar El desarrollo Socioemocional De los niños De uno a cuatro años En dimensiones Emocionales Y el primer estudio Es este Que ven acá abajo Donde nos juntamos Chile, Corea, Polonia, Estados Unidos Y después Unió Rusia ¿Ya? Y evaluamos de todo Evaluamos emociones Desarrollo emocional Regulación emocional Es un tremendo Instrumento ¿Y qué es lo que Encontramos? Que Chile Tiene la Casi Duplica El resto De los países En lo que llaman Afectividad negativa Chile Duplica Casi el resto De los países En el nivel De miedo De los niños Chile tiene Los niveles más altos De lo que llaman Disconfort Disconfort es una variable Que tiene que ver Con que el niño No está contento con nada No quiere ir al jardín No quiere estar No quiere comer No quiere dormir Tenemos los niveles Más altos De frustración Y tristeza Salimos con los niveles Más altos De actividad Y con los niveles Más altos De timidez ¿Ya? Entonces ya teníamos Tres estudios En diferentes momentos Usando diferentes muestras Y por tercera vez Se confirma Que hay algo Que ocurre En la infancia Chilena Que está literalmente Enferno ¿Ya? Es una infancia Muy muy infeliz Comparado con Otros países Y este es el último estudio Lo que hicimos fue Juntarnos 14 países Y aquí juntamos todo Evaluamos problemas Externalizantes Internalizantes Evaluamos todas las dimensiones Del desarrollo socioemocional Pero evaluamos una cosa más Que es mucho más interesante La crianza Eh Ahí les voy a hablar un poco De algunos resultados Porque encontramos muchas cosas Pero para que entiendan Aquí están todos los países Que participaron en este cuarto estudio Y los países más negros Son los países que tienen Las tasas de dificultades De salud mental Las tasas más altas De infelicidad Y la peor crianza Eh La crianza más tóxica De los cuartos países De todos estos países Entonces los peores países Fueron Chile Brasil China Y Rusia Entonces estoy resumiendo Como 10 años de investigaciones Pero para que entiendan De que más allá De los estudios Más allá De los gráficos El punto es que Como me dijo un colega Que participó De gringo Nos dijo ¿Qué le hacen ustedes A los niños en Chile? O sea ¿Cómo puede ser Que desde afuera Chile Que aparece con el país Que ustedes saben Que Chile tiene un país Que tiene la mejor Política pública de infancia En Latinoamérica Tenemos el Chile Crece Contigo Uruguay Tiene Uruguay Crece Contigo Que admiró tanto El Chile Crece Contigo Que le puso el mismo nombre Entonces ¿Cómo es que Siendo un país Que teóricamente Está en vías del desarrollo Siendo un país Que tiene las mejores Políticas públicas De infancia No es un país Que gasta plata En la infancia Esa es otra realidad Pero ¿Por qué estamos Tan enfermos? ¿Por qué en la infancia Está tan enfermo? Y como me dijo Este colega Me dice ¿Qué le hacen ustedes A los niños en Chile? Esto es Muy raro De encontrar En las investigaciones Hacer cuatro mega estudios De los más grandes Del mundo Y que siempre parezca Chile Como con la infancia Temprana Más enferma Más infeliz De todos Entonces esto Obviamente que Para mí Y para mucha gente Que trabaja conmigo Dios puede decir Esto hay que estudiarlo Esto hay que explicarlo Esto hay que revisarlo Esto hay que Como dicen Abrir la caja de Pandora Entrar en una duda Cartesiana Dudemos de nuestra psicología De nuestro Dudemos de la educación Porque claramente Lo que estamos haciendo No es sano No estamos Logrando el bienestar Que la infancia Necesita Entonces Una de las cosas Que encontramos Para que entiendan Un poco Yendo un poquito Más específico Es que Encontramos que Chile Tiene la tasa Más alta del mundo De problemas Internalizantes Los niños ¿Ya? Como dice acá En general Si ustedes revisan Los estudios La prevalencia De problemas Internalizantes En niños chiquititos Y adultos Nunca supera el 5% Y nosotros Encontramos entre El 16 y 20% Es rarísimo Rarísimo encontrar Y lo encontramos En todos los estudios Entonces nosotros La infancia chilena No es una En donde el problema Sea que sean agresivos Que tengan déficit Atencional Que hiperactividad Que hagan pataletas No El problema de la infancia Y en general De la sociedad chilena Es una en donde Aquí no se permite Ser uno mismo No se permite Expresar El estrés Hacia afuera No puedes llorar No te puedes mover No puedes alegar Tienes que ser obediente Y eso va Es pura enfermedad Que se va Internalizando Internalizando Teniendo unos costos Una carga Que le llaman ahora Tremendamente Terrible Para la salud Física Y mental Tenemos Casi Unos 20 estudios Desde el nacimiento Hasta la Adolescencia Que muestran Cómo vamos Internalizando Cómo vamos Convirtiendo Nuestra infancia En Niños Internalizantes Y lo más Terrible Y lo más terrible Es que la psicología También Colude con eso En el momento En que clasifica Que hace Psicodiagnóstico Que pone a los niños En tablas del desarrollo Que dicen que el niño Tiene baja regulación Emocional Que tiene baja autoestima Baja empatía Baja mentalización Que el niño Es psicopatológico Todo eso Como yo les voy a explicar Lo único que hace Es fomentar Que los niños Se guarden Y se guarden El estrés Porque el estrés Siempre es psicopatologizado Metido en curvas En tablas En criterios Que la verdad Es que de evidencia Tienen bastante poco Quería mostrarles Algo que también Es importante Para ustedes Y es que Lo que yo llamo El prejuicio De la patologización De la pobreza En Chile Tenemos una narrativa Y una ideología De que el pobre Es tonto Es loco Es drogadicto Es alcohólico Es abusador Y no tiene idea Cómo criar a sus hijos Esa es una narrativa Que hemos construido Pero durante décadas Y siempre Vamos a pensar Que la persona pobre No sabe criar a sus hijos Y siempre está en riesgo Pero en todos los estudios Nosotros comparamos Así en términos groseros Nivel socioeconómico Bajo, medio y alto O muy bajo Medio y muy alto Y encontramos Que los extremos Se juntan En todos los estudios Los niños De nivel socioeconómico Muy bajo Y muy alto Tienen el mismo nivel De problemas O dificultades De salud mental Y los mismos niveles De infelicidad Tristeza Etcétera Entonces tienen que tener Mucho cuidado Sobre todo cuando ocupan Si van a usar El coeficiente intelectual Que es un concepto Que ya no existe Menos el WISC Eso es pura discriminación Y ahí podría hablarles De esos estudios Que muestran Que el coeficiente intelectual No predice nada De la vida Pero el punto Es que Hay que tener cuidado Los pobres La gente de nivel socioeconómico Bajo No es más tonta No es más drogadicta No abusa más Que los niveles socioeconómicos Altos Hay un estudio Que se hizo en Chile Donde se evalúa Seiscientos y tantos adultos Que fueron abusados Sexualmente En su infancia Y que lo que encontraron No hay diferencia En las clases En los niveles socioeconómicos En el abuso sexual La gente de nivel socioeconómico Bajo No abusa más Que los de nivel socioeconómico Alto Ustedes me pueden preguntar Bueno, pero cómo Pero si a nosotros nos dicen Que la pobreza Y todo eso Lo que pasa es que Los únicos datos Que tenemos son de La gente de nivel socioeconómico Bajo Es decir, si yo quiero Hacer un estudio Y voy a un COSAM A mí me van a pasar Los datos Me van a pasar Todas las fichas Pero si yo voy A acá a Santiago A una clínica privada A BC1 No me van a dejar Ni entrar No me van a pasar Ni una ficha Y si veo las fichas Las fichas Generalmente están alteradas Que es lo que ocurre Que les voy a mostrar En el suicidio adolescente Cuidado con la Patologización de la pobreza Cuidado con el Cociente intelectual Son puras trampas No respetuosas Y con poca evidencia científica Tenemos un dato Terrible Que no sé si ustedes Lo saben Y que es absolutamente Coherente con lo que Estoy hablando Y que tiene que ver Con el suicidio adolescente El suicidio Es la tercera causa De muerte en Chile Entre los jóvenes De 10 a 25 años Es la segunda causa De muerte en adolescentes De entre 15 y 19 años Y en un mega estudio De la OCDE Chile es el segundo País en el mundo Con la tasa De suicidio adolescente Más alta El primero es Corea Y eso es también Un tema que da para largo Porque nosotros No nos parecemos Ya a los gringos Los gringos Son mil veces Más sanos que nosotros Los gringos Nos dan cátedra En salud mental En aprendizaje Socioemocional Ahora nosotros Nos parecemos A los coreanos En la forma De educar Y de criar A los niños Entonces Tomemos este dato Chile es el segundo País Con la tasa De suicidio Más alta En el mundo ¿Por qué? Podría explicarles Un poco Las explicaciones Que hay Pero el punto Es que si tú Ya tienes Una epidemia De salud mental Durante los primeros Cuatro años La adolescencia Es un periodo genial Es un periodo De expansión De expresión Es el periodo Más empático De la vida humana Es el periodo Más colaborador Pero en un país Como Chile Donde no se puede ser No se puede expresar Hacia afuera A los adolescentes No les queda otra Que expresar A través de la droga El alcohol Y el suicidio Estoy siendo bien simplista Un poquito más complejo Pero Este es un tema País Que nadie habla Y a pesar de que Estos son datos Incluso del Ministerio de Salud Que acaba de encontrar Que el suicidio Aumentado en un 215 Por ciento Nadie habla De los adolescentes Que se están suicidando De una manera Pero casi Pandémica Es peor que el COVID Y nadie habla de eso Y ahí vamos a hablar Del trauma Como que siempre En el trauma Lo vamos a ocultar De otra manera Este es un estudio Del Senda También nuevo Sobre la prevalencia De consumo De marihuana En enseñanza media En Latinoamérica Y miren Como sale Chile Nuestros adolescentes Consumen más Marihuana Que Ecuador Bolivia Colombia Perú Argentina Y Paraguay Somos el país Más drogadicto En la adolescencia De Latinoamérica Y también Esa es otra forma Que un adolescente En Chile Tiene de poder Externalizar Su estrés A través A través del intento De suicidio A través De lo que llaman Conductas de riesgo A través Del consumo De alcohol Y drogas No se puede Porque este país No permite La expresión sana Del grito Del llanto Del alegato De la revolución Todo se va A aplacar Y el adolescente Necesita expresarlo De alguna forma Y ocupa estas formas Que lo terminan Enfermando mucho más A largo plazo Entonces De alguna manera Lo que planteamos Es que Tomando así Someramente En Chile Durante los primeros Cinco años Se implanta Una epidemia Una epidemia De problemas De salud mental Y una epidemia De infelicidad Después el niño En la educación básica Trata dentro De lo posible De adaptarse A esa epidemia Pero sufriendo mucho Internalizando mucho Porque tiene que estudiar Porque tiene que estar En la pantalla Porque ya lo clasificaron Más por el que ya está Tomando algún medicamento Y llega la adolescencia Y el adolescente Estalla Pero no puede estallar Con la genialidad Que tiene la adolescencia Entonces Como no puede estallar Con su genialidad Hormonal Cerebral Empática Colaboradora Exploradora Tiene que sacar Todo ese estallido Genial A través de la droga El intento de suicidio Y cosas así Entonces La verdad es que Podría hablar Cada uno de estos temas Es un mundo en sí mismo Ahora ya sabemos Que la adolescencia No es un periodo De crisis La adolescencia No es un periodo difícil La adolescencia Es un periodo difícil En este país ¿Ya? Porque A la adolescente No se le permite Ser el mismo Y se lo va a clasificar Diagnosticar Que tiene Deficiencia Tencional Entonces No Si piensen No se crean Que la adolescencia Es un periodo difícil Es el mejor periodo De hecho De la vida humana Y tiene todas Unas razones De ser Pero es Porque en este país Los adolescentes No pueden ser Ellos mismos Yo atiendo Muchos adolescentes También atiendo Niños chiquititos Y adultos Y a mí me impresiona La genialidad Del adolescente Cuando tú empiezas A conversar Con un adolescente Aprendes De él Como nadie Entonces Uno de los grandes Temas Que tenemos En Chile Es que Tratando De buscar Un poco Las razones Que las razones Bueno Están en mi último libro Más específico Pero Si uno se pone A pensar La infancia ¿De qué consiste El mundo De la infancia? La familia Y el colegio Lo que encontramos Es que Nosotros Como dice ahí Criamos como educamos Y educamos como criamos Es decir La crianza Y la educación En Chile Son muy parecidas Los papás Y las mamás Se parecen mucho A los docentes ¿En qué sentido? Del control del niño Quédate tranquilo Anda a acostarte Cómete toda la comida No le pegues A tu hermano Haz las tareas Pórtate bien Esa es la crianza chilena Que encontramos En los estudios El problema es que No hay un espacio En la vida De un niño En donde él Puede hacer el mismo Porque la crianza Y la educación Se parecen Tienen toda esta cosa Del vigilar Y castigar Constantemente Las necesidades Del niño Lo que hace Justamente muestra Por qué estamos Tan enfermos Y tenemos Toda esta Tremenda epidemia De salud mental De infelicidad E intentos de suicidio Quiero decirles Un poco Justamente ya hablando De la crianza Hay una colega Gringa Que se llama Alison Gopnik Y ella hizo una Búsqueda en Amazon En la tienda Amazon Es como la tienda Más grande Del mundo Y buscó Libros de crianza Y encontró Que en la tienda Amazon Hay 60.000 libros De crianza Pero la gran sorpresa Yo lo hice también En este libro Primero Que se llama Amar Ella encontró Que de los 60.000 libros De crianza En general Hicimos Les repito La misma búsqueda Pero el libro En español El 98% 95% De los libros De crianza No tienen ninguna Evidencia científica De lo que plantean Son puras anécdotas Personales De psicólogos Psicólogas Psiquiatras Neurólogos Escritores Ni una evidencia Pura experiencias Personales El problema Está bien Escribir experiencias Personales Pero se presentan Como la verdad Y lo otro característico Es que casi todos los libros Lo que encontró ella Que de los 60.000 libros El 97% Eran puros libros Que prometían Cómo criar Un niño determinado Yo puse algunos ejemplos Al azar Cómo crear un hijo sano A pesar de su médico Cómo educar A los niños feministas Cómo criar niños felices La peor trampa De la humanidad Cómo criar niños bilingües Cómo criar a las hijas Una cosa media machista Este libro Fue un bestseller En los años 70 Cómo criar a un niño difícil Cómo crear a un niño De voluntad firme O sea Ya muy gringa Así como medio Cómo crear como una especie Como ingeniero comercial En versión pequeña Y esto ya se pasó Cómo transformar a los niños En campeones espirituales Los que hayan ido a Estados Unidos Van a entender Por qué existe esto Que está como esta idea De crear como una especie Como de deportista Genio Espiritual Músico Como el niño perfecto Que la verdad Que no existe ¿Por qué les pongo esto? Porque no tenemos idea Cómo se cría A un niño determinado No hay ninguna evidencia Que te diga Cómo se cría A un niño determinado Porque los niños No son Estructuras de cera Que uno moldea a su gusto El niño nace Con una cantidad De genes De cooperación De empatía Nacen más inteligentes Entre comillas Me carga el concepto De inteligencia Pero más sensibles Socialmente Que nosotros Pero después Esta sociedad Te va matando Todos estos genes De cooperación Entonces el punto Es que Nadie sabe Cómo criar a un niño Determinado Porque no funciona así La crianza No está en nuestro control No está en nuestro control Consciente Y el niño No toma de ti Lo que tú dices Ni tus límites Ni tus disciplinas El niño toma de ti Lo que tú eres Y el niño Tiene todo su hemisferio derecho Súper sofisticado Donde tiene Lo que yo llamo Como un GPS emocional Que le llaman Intersubjetividad Que lee en cada segundo Tu tono de voz Tu mirada Tu cuerpo Que te evalúa En la coherencia temporal De tu acción Entonces a los niños No se los cría De una determinada forma Porque nadie sabe Cómo hacerlo El niño toma de ti Lo que tú eres No lo que tú pretendes ser Ni las expectativas Que tú tienes Del niño Esto no sé por qué está acá No tenía nada que ver Y este es el estudio En el fondo Que hicimos El último Que está en este libro Y yo le pedí A estos colegas Gringos Y de otros países Le dije Mira yo ya Con todos estos datos Ya estoy deprimido Yo ya no veo nada De manera clara No tengo claridad En nada Entonces les pedí Tomando todos los datos ¿Cómo ustedes definirían La crianza chilena? Y ellos me mandaron Esta frase Y dice La evidencia muestra Que la crianza chilena Es una donde No se permite La expresión del estrés Y utilizando técnicas Conductuales Como retar Castigar Time out Te vas para afuera Te vas a ver al director Y aplicamos El duerme de niño Somos el país Que más reta Castiga Aplica el time out El duerme de niño En los 14 países Y donde la prohibición Y el control del niño Parecen ser más importantes Que la conversación El juego Y la libertad De expresión De sus necesidades infantiles Entonces Para tratar De que se entienda esto Porque a mí me gusta Yo me vuelo Y doy pura información Y a gente al final Es como que El cerebro se apaga Y ya no escucha nada El punto es que en Chile Nosotros como que Somos conductistas Para criar A nosotros No nos interesa Comprender por qué El niño hace lo que hace No nos interesa Mentalizarlo Nos interesa Controlar su conducta A través del reto El castigo El time out El duerme de niño Y somos el país Que menos conversa Que menos juega Y que menos permite La externalización Del estrés Entonces Esto es una de las razones Por la que tenemos Esta infancia Tan enferma Ahora Si le mostraran Los datos que tenemos Del colegio Es peor ¿Verdad? En el colegio también El punto es El niño es una nota Es un simse Y ahí es para largo Pero tenemos una educación Completamente deshumanizada Entonces Vivimos en un mundo De metas Me imagino que ustedes Muchos de ustedes Ya están trabajando O trabajan ese tiempo Me imagino que todos Ustedes trabajan por metas En Chile No existe Ninguna profesión Ningún trabajo Que no esté constreñido Por el logro De las metas Todas metas Vivimos en un país En donde criamos Y trabajamos Con página Excel Hasta los psicólogos Que atienden En un COSAM Les evalúan Al final Cuántos pacientes Atendieron a la semana Si trabajan en un DAM Cuántos informes Hiciste Si trabajan en estas OCAS del SENAME Cuántos pacientes Atendiste Cómo lo hiciste Si alguien se mejoró Se siente mejor No importa Lo que importa Es que después Lo pongas en una especie De sistema computacional Tipo página Excel Y a mí lo que me importa Es el número Y este es un gran problema Y no es un tema Solamente político De este gobierno Todos los gobiernos Desde la dictadura Han sido así Y antes de la dictadura También Pero ahí eran Otros problemas más graves Nosotros hemos convertido La humanidad En una meta En una página Excel No importa el camino Lo único Que importa Es el destino Lograr tus metas Y ahí eres eficiente ¿Cómo lo hiciste? Da lo mismo Lo importante Es llegar A la consecución De las metas El punto Es que lo que se ha descubierto Es que esta locura Por las metas Se coló en la crianza En donde ahora Criamos con página Excel También El niño Es una expectativa A cumplir De parte del adulto Entonces criamos Así como El estado de chequeo Ya el niño habla Checa El niño controla El filtro El niño no hace pataleta El niño es tranquilo Obediente El niño es inteligente Y ya viene en el colegio Que ninguna de las dos cosas Están relacionadas El niño ya todavía Nadie lo ha medicado Así criamos a los niños En donde convertimos En una nota En un número En una meta En una expectativa adulta Y no disfrutamos del camino Ya nadie disfruta Criar Porque está lleno De presiones Y más con la gente Y los psicólogos Y todo eso Que meten más presión Y más criterio Y más perfiles Y apego seguro Y regulación emocional Y gestión emocional Y educación emocional Y ahora todo el mundo emocional Lo convertimos en lo mismo Que era antes Y es que cambiaron las palabras Pero sigue siendo una meta más Entonces Voy a contarles Dos, tres ámbitos En los que hemos tratado De trabajar Hace muchos años De cómo podemos lograr Ciertos cambios Hacia esta revolución Respetuosa Que yo les decía Cada ámbito Es un mundo en sí mismo Cada ámbito Es mucha información Muchas investigaciones Y ahí está La bondad De la vejez De tener ya Muchos años Y haber podido Revisar todas estas cosas Lo primero Es lo que vamos a llamar Aprendizaje socioemocional En la educación ¿Ya? Si pudiera contarles Así de manera Muy resumida Lo que muestran los estudios Es que la educación chilena Es literalmente Lo opuesto Literalmente lo opuesto A lo que es Una verdadera educación Respetuosa De calidad La educación chilena Es inhumana Deshumanizada Es una educación Que no tiene Nada que ver Con los niños Nunca se creó Para ellos Ni por ellos Ni desde ellos Es una educación Para aumentar La productividad De una sociedad Es una educación Para crear Pequeñas ovejitas Porque para ustedes Por ejemplo Que son adultos Empiezan a trabajar Y los contratan Por ejemplo Jornada completa En un lugar Y se despiertan Todos los días A las 6 de la mañana A las 7 de la mañana Trabajan todo el día Llegan a las 7 de la tarde Si tienen hijos Van a ver A sus hijos Un par de horas Y eso es de lunes A viernes Y muchas veces También se trabaja Los fines de semana Pero si ustedes Se ponen a pensar ¿Qué vida es esa? ¿Cómo la gente No se revela Y dice Yo no quiero esta vida Para mí No quiero estar trabajando De las 8 de la mañana A las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Yo no quiero tener hijos Para siempre tenerlos lejos En sala de cuna Jardines infantiles Colegios Universidades Yo no quiero esto Pero si imaginan Que cada uno de nosotros Se revelara Y dijera No quiero más metas No quiero más jornada completa El susto es que Se muere la productividad De un país Entonces Yo tengo que lograr Vamos a asumir Que yo soy el gran hermano La mente diabólica Que controla La sociedad chilena Entonces yo tengo que lograr Que ustedes trabajen Jornada completa Sin alegar Aceptando que trabajan Por metas Respetando la autoridad Cuando a veces La autoridad No merece ser respetada Y tienen que aceptar eso Y tienen que hacerlo Todos los años Desde que Empiezan a trabajar 25, 26 años Hasta que se jubilan El punto es ¿Cómo yo logro eso? Bueno La forma de lograr eso Es muy simple Y muy compleja Y muy perversa Yo tengo que enseñarle A ustedes Desde niño A aceptar eso Entonces por eso Es que el colegio Se parece al trabajo Jornada completa Basado en metas Basado en la obediencia De la autoridad El docente El papá El director El inspector Entonces Es un aspecto Pero uno de los aspectos De esta educación Más terrible Es que en verdad Esta educación Está pensada Perversamente Perversamente Para que ustedes Cuando cumplan 25, 26 años Y empiecen a trabajar Y estén años y años Trabajando jornada completa Basada en las metas No leyen No se rebelen Y para eso Yo tengo que empezar A programar al niño Desde los 3 años Para que cuando ya Tenga 26 años Ni siquiera dude Existencialmente De la vida Terrible que tiene Hay un estudio Sobre el uso del tiempo A mí me encanta El tema del tiempo En un país Que trabaja Hasta las 4 y media De la tarde ¿Y qué descubrieron En este país? Que el 65, 68% Del tiempo De un adulto Desde que empieza A trabajar Hasta que se jubile Consiste en dos cosas Dormir Y trabajar Esa es la existencia Moderna Súper desarrollada De este mundo Dormir Y trabajar Es el 68, 70% De la vida De un adulto Solo el 5% De su tiempo Lo ocupa En cuidar a los otros Entonces tenemos Esta educación tóxica Terrible Que no es para los niños Nunca se creó Si ustedes leen La historia de la educación Nunca se hizo para los niños Se hizo para que los adultos Salieran a trabajar Sin culpa Pero hay otro aspecto Que más nos duele Y que está demostrado En la educación chilena Y es que justamente Te mata Lo que teóricamente Te tiene que enseñar Que es El placer De aprender El aprender Sin ansiedad El aprender sin culpa El aprender Sin sentirte inferior ¿Me entiendes? Y ustedes que están Haciendo un magister Me imagino que Les preocupan las notas A veces pueden estar En una clase Con un viejo loco Como uno Hablando cosas Como metralleta Que ya no se entiende nada Y ustedes quizás Están pensando Pero esto irá con notas Porque no entiendo nada Lo que este gallo dice Pero será con notas ¿Ven? Y ya tenemos Tan programado De que todo Tiene que ser con notas Que nos preocupa más La nota Que la clase Y que nos sentimos Siempre ansiosos Inseguros Cuando uno empieza A hablar cosas Más complejas Y uno puede decir Uy, qué inteligente Este gallo Y eso no existe No existe la inteligencia Solo que tuvimos Una educación Que nos mató La confianza En el conocimiento Porque la educación Al estar basada En metas Y notas Se genera En una asociación Terrible Y es que el aprender Siempre es con ansiedad Y con estrés Entonces Nosotros también Tenemos magíster No, tenemos diplomados Postítulos Tenemos alumnos Desde los 25 Hasta los 80 años Y es impresionante A veces como un alumno De 50 años Tú le estás hablando De toda esta cosa Y levanta la mano Y te dice Oye, Felipe Y esto va a salir En la prueba Y yo Ese persona de 50 años Se parece a un niño De 7 años Y eso es Una de las grandes consecuencias Ahora, lo más terrible En la educación chilena Es lo que no nos damos cuenta Lo más terrible De la internalización Es que vivimos De una forma Tan automatizada Que ya ni siquiera Sabemos que estamos enfermos Es parte de la vida Entonces Dentro de Ahí voy a hablar Un poquito Del aprendizaje socioemocional Pero Este es un mega estudio Lo que llaman Metanálisis No sé si le han hablado Los metanálisis Son como El fetiche De los investigadores Es decir Es como que yo junto Todos los estudios De un tema Y hago un análisis De esos estudios Y eso se llama Metanálisis Entonces Se hizo un metanálisis Con 203 estudios 270 mil alumnos De colegios De colegios Que realmente Y de verdad Aplicaron Programas De aprendizaje Socioemocional En los colegios Tenemos un estudio Acá en Chile Y encontramos que existe Prácticamente no hay Ningún colegio en Chile Que realmente haya aplicado El aprendizaje socioemocional ¿Cómo se tiene que aplicar? Es decir El aprendizaje socioemocional No se aplica con charlas Ni con capacitaciones De competencias De los docentes De 16 horas No se aplica Haciendo actividades Extraprogramáticas No se aplica Enseñándole a los niños Empatía Y cosas así Se aplica Convirtiendo El aprendizaje socioemocional Como en el motor Organizador De toda la cultura De aprendizaje De un establecimiento Educacional El currículum Todo es así ¿Qué es lo que Encontró este metanálisis? Se los voy a resumir Muy simple Que aquellos colegios O jardines Que implementan De verdad El aprendizaje socioemocional ¿Saben qué es lo primero Que mejora? Paradójicamente Las notas Y eso es obvio Porque el aprendizaje Socioemocional Lo primero que te hace Es que los niños Se sienten más relajados Menos estresados Los adultos Se sienten menos estresados Los papás Se sienten menos estresados Los docentes Se sienten menos estresados Y cuando uno Está menos estresado Puede ocupar esta parte Del cerebro Que se llama La corteza frontal Y prefrontal Y puede aprender Entonces Es gran Es súper Es tremendamente paradójico Yo estuve una vez Con estos Tipos del ministerio De educación Que me dan susto Porque no tienen Idea de educación Entonces les dije Mira si ustedes Quieren realmente Ser el país Que tenga los mejores SIMSE Las mejores datos PISA Del mundo Apliquen aprendizaje Socioemocional Porque cuando tú Aplicas aprendizaje Socioemocional Lo primero que mejora Son las notas Ahora No solamente eso Disminuye los niveles De bullying Disminuye los niveles De adicciones Drogadicciones Suicidio Aumentan obviamente Toda esta cosa Que llaman las competencias Socioemocionales Y ahí baja La deserción escolar Este es el último Como meta análisis Que muestra la efectividad Hay muchos otros estudios Así Nosotros tenemos Un programa De aprendizaje Socioemocional En educación parvularia Pero ahora ya Llegó a cuarto medio Porque quiero mostrarles Este dato Este es un estudio Muy bonito Que lo que hizo Que se aplicó Un programa De aprendizaje Socioemocional En jardín infantil Solo durante un año Nada más que un año Pero bien aplicado Se aplicó este programa Y después no se hizo Nada más Y a estos niños Que fueron parte Del programa Se los siguió A los 18 A los 20 A los 30 A los 40 años Y que se encontró Que aquellos niños Que solamente Habían recibido Este programa De aprendizaje Socioemocional Durante un año Tenían más probabilidad De graduarse En cuarto medio Más probabilidad De ingresar a la universidad Tenían empleo Más estable Y con más remuneración Económica Menos conductas Delictivas Menos uso de drogas Y mucho mejor Salud mental En general Solamente aplicando Un año De aprendizaje Socioemocional En educación Parvularia Si pudiéramos Hacer eso en Chile Solamente un año Nada más Los datos serían Impresionantes Pregúntenme ¿Cuántas aplicaciones Hay de un verdadero Programa de aprendizaje Socioemocional en Chile? Cero Entonces tenemos En esta desesperación Por tratar de buscar Cómo lo hacemos Para que los adultos Sean respetuosos Del universo Del niño Yo inventé Esta metodología Que se llama AMAR Que es En el fondo Lo que yo me puse A pensar Leyendo Y todas las investigaciones Es que tienen Los adultos Que habilidades Tienen los adultos Que estado emocional Tienen los adultos Y cuando están Con los niños Los niños Se sienten seguros Se sienten validados Se sienten comprendidos Y mejora todo En su desarrollo Y revisando 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 Encontré Estas cuatro capacidades Que hacen El acrónimo De AMAR Muy bonito Y romántico El AMAR Tiene que ver Con la capacidad De prestar atención Mirar sin interpretar De mentalizar Me imagino Que les habrán hablado De la mentalización Que es una cosa Que está súper de moda Es decir Yo veo un niño Y le presto atención Lo observo Después mentalizo Me pregunto ¿Qué le pasa a él? Después me automentalizo ¿Qué me pasa a mí? Y después lo regulo Le doy confianza Le bajo el estrés La metodología AMAR Que está en estos dos libros Si lo quieren El primero Es como para todo el mundo El segundo ya es más Para profesionales Lo que hace Es trabajar El AMAR En el estrés Porque Los estudios De esto Que llaman Del apego Lo que muestra Es que los niños Donde más Evalúan la confianza Y seguridad del otro Es en lo que el adulto Hace en momentos de estrés Lo mismo que las parejas Las parejas se definen No por cuánto viajan Ni cómo es el sexo Que tienen Sino que cómo se regulan En los momentos de crisis Ahí es donde se ven realmente Las personas La seguridad Y la confianza Y la empatía Entonces tenemos Como estos La idea Estos son programas Que le llamamos masivos Para aplicarlos A nivel masivo Entonces Todos tienen manuales Y los manuales Son un poquito obsesivos Porque te dicen Toda la etapa Casi hasta lo que tienes que decir Lo que yo no estoy muy de acuerdo ahora Pero Uno va cambiando Pero el punto es que Al tener un manual Yo puedo hacer investigaciones Porque yo Al entrenar A las personas Con el manual Así yo los puedo evaluar Porque yo sé que todos Están haciendo lo mismo No así Por ejemplo Si yo voy a un consultorio De atención primaria O voy a una consulta privada Yo no puedo hacer una investigación Sobre la efectividad De lo que ellos hacen ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que quiere Terapia familiar Psicoanalista Humanista Y algunos Hacen consejería Y cosas así Ahí yo no puedo evaluar nada Entonces Tenemos este programa Que se llama Mar Cuidadores Que lo hemos aplicado En todo Chile Perdón Que es para bebés De niños de 0 a 24 meses Tenemos este programa De amar educacional Que es de aprendizaje socioemocional Tenemos un programa De trauma Voy a hablar rápidamente de él Tenemos un programa Para familias de acogida Para adopción Y un programa De visitar domiciliaria Y ahora estamos reformulando Todos estos programas Entonces Esa es la idea De la amar Atención Mentalización Automentalización Y regulación ¿Ya? Y esto solamente es para Contarles rápidamente Por ejemplo Voy a tomar solamente Como ejemplo Porque estaba hablando De eso Del aprendizaje socioemocional Y hemos aplicado De la amar Educacional En Chile En México En Perú En colegios ABC1 En Jardines Junge Integra Y nos ha llamado Mucho la atención Porque todo lo evaluamos ¿Ya? Todo lo evaluamos Y encontramos Que todo mejora Pero para eso Tienen que haber Ciertas características Tienes que aplicar El programa Durante seis meses Tienes que hacer Varias cosas ¿Y qué es lo que Encontramos Tanto en Chile Como en otros países? Que independiente Del jardín Si tú estás seis meses Si te permiten Estar seis meses Dos horas a la semana Trabajando El aprendizaje socioemocional Implementándolo En la cultura Bajan los problemas Externalizantes Internalizantes Bajan los problemas Los síndromes específicos Afectivos Atencionales Etcétera No es el objetivo Pero encontramos Que siempre mejora El desarrollo general La comunicación La motricidad gruesa La motricidad fina Los problemas sociales Mejora El bienestar emocional Obviamente Si tú tienes Un programa De aprendizaje socioemocional Y no mejora El bienestar emocional Estamos mal Por eso la gente No se atreve A evaluar Sus programas Porque ponte Que tú llevas Diez años Vendiendo un programa De educación emocional Que voy a hablar de eso Y resulta que Sale que en verdad Los niños no mejoran En la educación emocional No funciona el programa Nosotros sí encontramos Que siempre mejora La adaptación social La regulación emocional La asertividad La respuesta emocional La autoestima Bajan los niveles De bullying Y aumentan los niveles De cooperación Y lo más importante Es que aumenta El nivel de cercanía De la educadora Hacia los niños Y bajan los niveles De conflicto ¿Ya? Me dicen Si ya estoy con el tiempo Porque aquí podría hablar mucho Pero quiero hacer Un pequeño alcance Aquí nos vamos a poner Un poquito más denso Nosotros trabajamos El aprendizaje socioemocional Pero no la educación emocional Les digo esto Porque en Chile Las modas En las redes sociales Es lo más peligroso Que hay Donde tenemos colegas Que a partir De las redes sociales Aprenden Sobre psicología Sobre educación Hay colegas Específico La educación emocional Tiene varios problemas Y nadie habla De esos problemas Porque tiene una potencia En las redes sociales Muy fuerte Primero No existen las emociones básicas ¿Ya? No existe esto De la rabia La pena La tristeza No existe esto De las caritas Que la rabia es así La pena tiene esta emoción No existe esto De la gestión emocional Gestión viene De la ingeniería comercial Entonces ahora ya Hasta las emociones Las metemos en página Excel Y todo el mundo Habla de gestión emocional Como Que estuviera hablando No sé De calcular una cuenta de ahorro Hay una mujer Que se llama Lisa Feldman Barrett Si pueden leer este libro Por favor Leanlo Porque ahí se van a entender Todo lo que yo digo Y ella demuestra Con 2500 estudios De que es imposible Encontrar Las emociones básicas En las personas También ella demuestra De que No es verdad Que las emociones Tengan caritas O expresiones faciales Determinadas Mi rabia Es mía Es una construcción De mi cerebro Y mi cuerpo Predictivo Y mi rabia Tiene una intensidad Una valencia Única en mí Al igual que la de ustedes Ninguna rabia Ninguna pena Es igual a la de la otra persona Por eso yo no puedo Tipificar De hablar de emociones básicas O clasificar las emociones Porque ahí ya estoy cayendo En una falta de respeto Estoy poniendo afuera Como en clasificaciones Lo que debería estar adentro Entonces ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que toda esta idea De la identificación De las emociones La regulación de las emociones La verbalización De las emociones No tiene fundamento científico No se usan caritas Porque por ejemplo Los estudios con niños Con trauma Tú les muestras Una carita de felicidad Y te dicen Que ven rabia y pena Porque cada percepción Y construcción emocional Es una Única Y de uno No puedo ponerlas En caritas No puedo ponerlas En tipificaciones Y no existen Las emociones básicas Porque dos mil trescientos estudios Han encontrado Que no es así Y ahí está Lo que yo les decía Cuatro metanálisis Doscientos veinte estudios Veintidós mil niños No hay No hay ni indicadores faciales Ni indicadores cerebrales Ni indicadores De la conductancia De la piel Ni indicadores autonómicos Sistema simpático Para simpático De las emociones básicas Es decir La gran conclusión Es que después De estos cuatro metanálisis Doscientos veinte estudios No existen las emociones básicas Pero acá en Chile Se habla de las emociones básicas Se venden las caritas Y nadie toma en cuenta Estos estudios Y me parece Terrible Y peligroso Porque Pareciera que la universidad Se pasó a las redes sociales Y hay gente que más bien Aprende en las redes sociales Que en la universidad Si me permiten Voy a terminar con esto Quiero hablar un poquito Del gran tema Porque todos estos temas Que yo he dicho Son importantes Pero este es el gran tema Esto es lo que estamos Más al debe Esto es lo más urgente Lo más terrible Y lo más peligroso Que es lo que llaman El trauma O el trauma complejo ¿Ya? Yo no sé si a ustedes Alguna vez Les ha llamado la atención Y si no Hagan este ejercicio Y hagan una revisión O vayan a hablar Con la gente Que tiene el poder En los ministerios En los colegios Y hagan la siguiente pregunta ¿Qué se hace en Chile Por los niños Por los niños Que más sufren? Los que más viven El horror del trauma Y lo que se van a encontrar Es lo que encontramos nosotros Y es que no solamente En Chile Pero en Chile Voy a tomar Aquí el país Medimos La menor cantidad De plata Especialización Intervenciones Está destinada A los niños Que más La necesitan ¿Ya? Es decir En Chile No hay estudios De trauma No hay intervenciones Para el trauma No hay plata Para el trauma Usted me puede decir Bueno Y el CENAME El CENAME Es literalmente O hace literalmente Pero literalmente Todo lo opuesto A que 20 años De investigaciones Han mostrado Lo que es el trauma O sea Las personas Los expertos En trauma Dicen Mira Esto es lo que No hay que hacer Y eso es el CENAME O el mejor Niñe No sé ¿Ya? Quiero hablarle Un poquito del trauma Ahora ustedes pueden decir Bueno ¿Por qué? Si no es que seamos Todos malos ¿Me entienden? No es que nosotros Queremos que los niños Sufran Y es que vivimos En un mundo Y en una sociedad Donde el dolor Y el sufrimiento Siempre hay que ocultarlo Siempre hay que normalizarlo Siempre hay que invisibilizarlo Y siempre lo vamos a hacer Y yo entiendo nuevamente Que lo hagan miles de familias Pero los profesionales También lo hacemos Siempre vamos a bajar El perfil al trauma Siempre vamos a querer Evitar meternos En el dolor del otro Más cuando el niño Es muy chiquitito Y siempre el trauma Se va a quedar en este halo De lo no dicho Oculto En las sombras Y eso lo hacemos nosotros También los profesionales Porque meterte en el dolor Del niño También es meterte En tu propio dolor Cuando eras niño Tenemos un diplomado De trauma complejo Y la gente a veces Queda muy mal Hay algunos que se salen Porque no soportan Estar todo el rato Hablando de Ver videos Ver casos Y el dolor Y el dolor Porque se despiertan Los fantasmas Del pasado De uno Entonces no es que nosotros No es que nosotros Querramos que los niños sufran Es simplemente Que no queremos ver el dolor En nosotros mismos Y por ende No queremos Y si hay algo Que te despierta Tus fantasmas Del pasado Es ver a un niño Chiquitito sufrir Ver a un niño Chiquitito Ser violado Abusado Maltratado Abandonado Hospitalizado Que sufra bullying Accidente La lista de traumas Eterna Es el último estudio Del trauma complejo Que se hizo En una cuestión En Tauci Que se llama El centro de control De enfermedades Se lo digo Porque como que resume Lo que quiero Tratar de mostrarle En el tema del trauma ¿Qué es lo que se encontró? Algo que ya sabemos El 80% de las personas De cualquier lugar Han sufrido Por lo menos Su vida un trauma grave Independiente De donde vengan O sea yo voy Al centro De Talca Y tomo Al azar A 3000 adultos Y les pregunto Cuántos traumas Tuvieron en su infancia Y encuentro Que el 80% Ha sucedido Por lo menos Un trauma grave Y el 20% Más de 4 traumas Ahí van a entender Por qué más de 4 traumas ¿Qué es lo que se ha encontrado? El trauma Es la peor pandemia De la humanidad Más que el COVID Más que la hambruna Más que la obesidad Más que el cáncer El trauma Es la enfermedad La pandemia Que más mata Y genera dolor Y enfermedad Durante todo El ciclo vital Que existe Y es a su vez La pandemia Menos Investigada Menos tratada Y donde menos Presupuesto hay El trauma Tiene que ser detectado Tempranamente Es largo de explicar Pero los peores traumas Y les voy a decir Ocurren antes De los 4 años Tenemos que Capacitar Entrenar A la enfermera A los pediatras A las educadoras De párvulo Aquellas personas Que ven a los niños Tempranamente Y esto es un Movimiento ya mundial Donde Si quieres salvar A un niño Del horror Del trauma Tienes que detectarlo Antes de los 3 años Y ahí están Tenemos que Capacitar A estos profesionales Les voy a mostrar Que no existe La psicoterapia Del trauma El trauma No se hace psicoterapia Así como que Con dibujitos Con personas bajo la lluvia Y esas cosas así Que tienen muy poca Evidencia científica O ni una No En el trauma Y al igual que en todo Uno va a trabajar Con aquellas personas Que viven con el niño O que pasan más tiempo Nosotros decimos algo Creo que está acá Pero tengo todo Medio escondido Aquí Medio raro Es esto Este es nuestro principio Básico en la intervención El que tiene el poder Del tiempo Es el que tiene El poder del cambio Es largo de explicar Que tiene que ver Con el cerebro Y como el cerebro Procesa la información Pero ¿Por qué les digo esto? La pregunta es ¿Ustedes creen Que una hora a la semana Ustedes en esa hora Van a generar algún cambio En alguien? Y ustedes me van a decir Que sí Porque lo más probable Que casi todos Los enfoques que han estudiado Les dijeron que sí Pero no es así A menos que seamos Mandrake el mago O seamos alguien No sé Con poderes sobrenaturales Una hora a la semana Uno no hace Nada Eso es un narcisismo Que han tenido Todos los enfoques Terapéuticos Es una ilusión Es un delirio Pensar que tú En tu hora En el juego Y pintando Y jugando El niño como que Se le va a explotar La mente Y va a cambiar Y todo eso Eso no es verdad No hay evidencia De eso Porque el que tiene El poder del tiempo Es el que tiene El poder del cambio Entonces ustedes Me pueden preguntar ¿Pero entonces No sé qué significa Que no anulaste a todos? No Ustedes no son No son el poder del cambio Ustedes tienen que trabajar Con aquellas personas Que sí tienen El poder del cambio Que son aquellas personas Que sí tienen El poder del tiempo Los educadores Los papás Nosotros somos Solamente un puente Somos emisarios Somos hermenéuticas Somos los traductores Del mundo del niño ¿Ya? Y para eso Es el niño Mi paciente El motivo consulta Siempre viene del niño Nunca tiene que venir Ni de los adultos Pero yo tengo que trabajar Con aquellos que tienen El poder del cambio Que son aquellos Que tienen el poder del tiempo Cuando yo digo estas cosas Mis colegas se enojan Porque los bajo del poni Como dicen O los bajo del altar Y del delirio De pensar que yo Una hora a la semana Con mis grandes técnicas Humanistas Familiares Y todas estas cosas raras Estoy cambiando a alguien Pero ahora por suerte Ya sabemos Por los estudios del cerebro Que el cerebro Solo funciona a través De la repetición A través del cambio El aprendizaje Solo ocurre Por repetición A través del cambio Una hora a la semana No hay repetición Ni hay tiempo Y por ende No hay cambio Entonces Por eso es que Y sobre todo En el caso del trauma No se hacen psicoterapias Típicas con los traumas Ni No se pasa Psicodiagnóstico Menos pruebas Proyectivas Está prohibido Y una de las cosas Y una de las cosas Que nos pasa ahora Es que es una obligación Que toda la gente Que trabaja Con el sufrimiento humano Tiene que estar Súper especializado En trauma No lo decimos nosotros Ya es una especie De Hay una cosa que le llaman Los practice parameters Que son como los parámetros De para dónde va Qué es lo que hay que hacer Con determinadas Dificultades O fenómenos Y Lo que se plantea Es que todos Tienen que estar Entrenados en el trauma Por ejemplo Una de las grandes cosas Geniales que este año Hicimos Es que tenemos un diplomado Para jueces de familia Y le enseñamos A los jueces de familia 100 horas De puro trauma Y se les cambia Y les cambia la vida Los jueces de familia Te dicen Ahora me doy cuenta Que yo llevo 30 años Pegándome los condoros De terrible No es porque los jueces De familia sean malos Es que la ignorancia Es así ¿Me entiendes? Entonces les cambia la vida Y esto es lo que queremos hacer Que es sacar el trauma A la luz Y que todos sepamos De trauma Pero cuesta Yo les contaba Que tenemos este diplomado Seis meses Seis meses no es nada Porque Sabemos mucho del trauma Nosotros tenemos Un modelo del trauma Que es medio complejo Porque requiere aprender A micro observar No usamos ninguna prueba Ni gráfica Ni cuestionario Ni entrevista Pura micro observación Porque las experiencias traumáticas Ocurren lapsos De 3-4 segundos Entonces lo hacemos Todo Toma tiempo Entonces Quiero decirles Y termino con esto Para que haya tiempo Para hacer algunas preguntas El modelo actual Es lo que llaman El trauma complejo El modelo erróneo El modelo del CENAME Es pensar que El trauma El trauma Es abuso sexual Maltrato Y negligencia No existe ese modelo En la evidencia Cuando tú tienes Un niño abusado sexualmente Que te llega por abuso sexual Ese niño tiene Cuatro traumas colaterales Cotidianos ¿Ya? Eso es muy importante Entenderlo Entonces el trauma complejo Es como una constelación Traumática El trauma Se mete en la piel Y en el cerebro del niño Y la vida del niño Es una vida traumatizada Cotidiana 24-7 Donde el niño Ya es tanto El trauma que ha sufrido O la forma Como ha vivido el trauma Que el trauma Ya se vuelve Como una forma De organizar El cerebro Y el cuerpo del niño Y eso genera Pura enfermedad A corto y largo plazo Y por qué es tan terrible Porque el trauma Siempre tiene consecuencias Vinculares Sea porque los cuidadores Significativos Provocaron el trauma O porque los cuidadores No supieron contener O más bien Invalidaron Y negaron el trauma Y ahí les voy a explicar Por qué se habla De trauma complejo Como trauma del vínculo Rápidamente Algunos mitos El primer mito Es que el trauma Solo le pasa A la gente pobre Esa idea De que A mí por lo menos Me la dijeron erróneamente En la universidad Es que No, el trauma Es de los drogadictos De los alcohólicos De los pacientes psiquiátricos Le pasa a ellos Nunca a mí ¿Ya? Y ahora ya sabemos Que no es así El trauma está A la vuelta de la esquina Todas las familias Tienen un secreto familiar Y muchas veces Ese secreto Se transforma En un trauma No tiene clase social No tiene ciudad No tiene religión No tiene colegio Ocurre en todas partes ¿Cómo lo sabemos? Es el estudio más grande Que se ha hecho Dos mil niños Pareció No tan grande Como el anterior Pero viene a confirmar Dos mil niños Entre dos y diecisiete años Al azar Voy al centro de Talca Y tomo A dos mil niños Al azar Y creo que encuentro Que ya son Dos mil niños Entre dos y siete años Ya a esa edad Ya el setenta por ciento Ha sufrido Un trauma grave Y severo Y severo El sesenta y cuatro Dos El dieciocho Cuatro o más Y él Fue de los primeros Que investigó este tema Y concluye El trauma No tiene que ver Con el evento El trauma No es que fuiste abusado Maltratado No tiene nada que ver Con el evento El trauma Es que yo tengo que explicar Cómo es la experiencia De esa persona Específica De cómo es que vive El trauma ¿Ya? Mito dos El trauma No le pasa A los niños chicos Los niños chicos Las guaguas No entienden nada No ven No sienten Entonces ¿Para qué? No le afecta El trauma Pasa después A los seis Siete años Y no sé cómo explicarles Que en verdad El peor de los traumas Ocurre antes de los cuatro años El trauma complejo Para que se meta en la piel Y en el cerebro del niño Y lo empiece a enfermar Y matar progresivamente Tiene que ocurrir Antes de los cuatro años ¿Pero qué muestran los datos? Algo bien interesante Las peores vulneraciones Que un niño Es probable que sufra Van a ser durante Los primeros cinco años Porque no se puede defender Porque no puede contar Porque no puede acusar Porque para el abusador Es mucho más fácil Manejar a un niño chiquitito Datos El setenta y cinco por ciento De los niños Que mueren por maltrato Tienen menos de cuatro años Donde hay más abuso Victimización Torturas Es durante el primer año El ochenta por ciento Noventa por ciento De los papás Que matan a sus hijos Es durante el primer año Y el llanto excesivo Es la principal causa Y sufrir O ser testigo De violencia intrafamiliar Es completamente diferente A si tienes menos de cuatro años A si tienes más de seis años Porque si tienes más de cuatro años No te puedes escapar de la casa Eres un testigo obligado De la violencia intrafamiliar Me quedan unos Sí Me quedan todavía un tiempo Perdonen porque vaya tan rápido Me dicen que siempre hablo muy rápido Y que doy tanta información Que al final como que no dije nada Y es verdad Es como dentro de la desesperación Que uno tiene Que ojalá que se supieran Todas estas cosas Y mi desesperación Activa mi rapidez Y al final no termino Haciendo lo que quiero que se haga Y es que a la gente Realmente le quede esto Pero hay mucho para leer En todo caso Es más interesante leer Que escucharlo Esto es una de las grandes Revoluciones del trauma Y se las voy a explicar De esta manera Hay un tipo Que se llama Feliti Feliti F-E-L-L-I-T-T-I Feliti era un médico Que tenía en Estados Unidos Una clínica Para tratar problemas de obesidad Y problemas De obesidad mórbida Y problemas de alimentación Graves La clínica era lo máximo El paciente entraba Cirugía bariátrica Terapia individual Terapia de grupo Terapia con caballo Mindfulness Todas estas cosas Que ahora tenía todo ¿Ya? Y Feliti Le gustaba la investigación Y descubría que en general El 85% De sus pacientes Se mejoraba Dejaban de ser obesos mórbidos Se les pasaba Entre comillas La anorexia Cosas así Pero a Feliti Lo que más le preocupaba Era por qué Había un 15% De sus pacientes Que no mejoraban Es decir Obesos mórbidos Llegaban Salían Pero esbeltos Pasaban dos meses Tenían una crisis En el trabajo ¡Pum! Y volvían a caer En la obesidad mórbida Y volvían a la clínica Igual que como habían partido Y este hombre Feliti Se empieza a desesperar Porque no entiende ¿Qué le pasa A este 15% De pacientes Con problemas graves De alimentación Que no mejoran? Y la historia cuenta Que está Un día él Conversando con una De estas pacientes Obesas mórbidas ¿Qué le había pasado? ¿Por qué había vuelto a comer? Y de repente De la nada Él no sabe No se acuerda Por qué Le hace una pregunta Y la paciente le dice Sí Lo que pasa es que Mi abuelo Abusó sexualmente De mí Y de mi hermana Entre los 3 Y los 10 años Y Feliti se queda Así como Wow ¿Qué onda? El tipo ni siquiera Sabía lo que era El abuso sexual ¿Me entiendes? Y se queda Pero ahí está La genialidad De este hombre Muy seco Se hace la siguiente Pregunta Y que lo que hace Empieza a llamar A todos los pacientes Resistentes Al tratamiento Y que se da cuenta Que el 50% De sus pacientes Obesos mórbidos Habían sido Usados crónicamente Sexualmente Cuando eran niños Y que en general El 100% De los pacientes Crónicos Habían sufrido Varios traumas Temprano en su vida Pero nunca se lo habían Contado a nadie Entonces este tipo Genial Dice Algo pasa con esto Que llaman el trauma Que él no le llama trauma Le llama Experiencias adversas Y el tipo va Y se mete a un hospital Público Al hospital de Talca Y se mete A todas las especialidades Que existen Cardiología Neurología Gastroenterología Ginecobstetricia Psiquiatría Todas las especialidades Médicas Adultos Y evalúa A 17.337 adultos Hospitalizados En todas las especialidades Médicas Y hace algo tan simple Que es lo que le llaman El cuestionario De la experiencia adversa Que tiene 10 ítems Y le va preguntando Cuántos traumas Ni siquiera cuántas veces Ni nada Cuántos traumas Tuvieron estas personas En la vida Y el tipo Debería ganarse El premio Nobel Pero no hay El premio Nobel Para estas cosas Porque ¿Qué es lo que empieza A descubrir? Que todas aquellas personas Que sufrieron Más de 4 traumas En su vida Tenían un 80% De probabilidades De sufrir Las 10 causas de muerte De la adultez Como el ataque cardíaco El cáncer Las enfermedades del hígado El pulmón Fracturas Fibromalgia Enfermedades autoinmunes Problemas De circulación cerebral Cosas Y descubrió Que haber sufrido Más de 4 traumas En la infancia Antes de los 4 o 5 años Se relacionaba En un 100% A todo esto Que llaman Psicopatología El 100% El 100% De los alcohólicos Adictos Drogadictos Depresivos Todas estas cosas De obesidad Intentos suicidas Habían sufrido Más de 4 traumas En su vida El 100% Entonces este tipo Cambió Literalmente Toda la concepción Del trauma Porque descubrió Que el trauma No es solamente Un tema emocional No es solamente Un tema Vincular El trauma Se te mete En la piel Y te empieza A matar Literalmente A través De la vida ¿Cómo? Esto es aburrido Pero ustedes saben Que hay una hormona Que se llama El cortisol Que es la hormona Que le llaman Del estrés Y cuando tú secretas Cortisol De manera crónica Como la gente Que sufrió trauma El cortisol Empieza a secretar Unas cosas Que se llaman Citoquinas Que cuando ustedes Se pegan Y se inflaman Tienen un moretón Ya esas son Las citoquinas Que se actúan Así que lo que encontró Que las personas Con trauma Secretan cortisol Todo el rato Durante muchos años Y ese cortisol A través de los años Empieza a inflamar A engordar Los órganos Del cuerpo Y mata El primero órgano Más vulnerable Es decir El trauma Te mata Literalmente Y él descubre Lo que es La pirámide De la muerte Que le llamamos Que esto Esto es como la vida De un niño del cename O no necesariamente Pero de un niño Que sufrió Más de cuatro traumas En su infancia Los primeros cuatro años Están estas experiencias Adversas El niño Entra al jardín Y qué es lo que se ve Y esto es algo largo Estudiar Pero Tiene problemas Cognitivos Problemas para relacionarse Con los otros Y problemas De regulación emocional Que le llaman Desregulación emocional El niño O es muy descontrolado Y le pega a todo el mundo O el niño Es muy disociado Entonces tiene Un periodo De jardín infantil Y educación básica Muy terrible Con malas notas Con pocos amigos Con problemas sociales Con mucho dolor emocional Llega la adolescencia Y como ya les dije La adolescencia Es este periodo Expansivo Pero en el caso Este niño El adolescente Traumatizado Descubre en la droga En el alcohol En el cortarse Una manera de dejar De sentir el dolor Pero eso Lo que hace Generar más dolor Entonces la adolescencia Es un periodo De extremo riesgo De adicciones De drogadicción De bullying De todo Y aquí ya hay Una alta probabilidad De caer en conductas Delictivas Quizás Y después Este adulto Llega a la A ser joven Empieza a trabajar Y que es lo que se descubre Que tiene problemas Para mantener un trabajo Que tiene problemas Para mantener pareja Que empieza Quizás Una alta probabilidad De maltratar a sus hijos Pero que es lo que se empieza A descubrir Que esta persona Ya a los 26 años Empieza a tener Dolores físicos Dolores en las articulaciones Dolores de cabeza Pesadillas constantes Angustia Ansiedad Y que es lo que descubrió Feliti Que una persona Con trauma complejo Se va a morir 20 a 30 años Antes Que el promedio De la población 45 o 50 años Probable que ya le venga El primer ataque cardíaco O el primer derrame cerebral O la cirrosis extrema Entonces el trauma No solamente Te mata 30 años antes Sino que tu vida Es puro dolor Físico Mental Y emocional Y es por eso Esta es la peor pandemia Que existe Y por eso Es que es urgente Que los que decimos Que hacemos cosas Por la infancia Nos metamos en este tema Voy a dar un ejemplo Muy simple Todos los gráficos De Feliti Son así Tomemos Al azar Yo tomé unos gráficos Al azar Alcoholismo ¿Ya? Este es el porcentaje De centímetros cúbicos De alcohol Que una persona toma En la semana Y este es el número De traumas Que sufrió En su infancia Miren cuánto toma Una persona Que tuvo cero traumas Cuánto toma La semana Uno que tuvo un trauma Cuánto toma Uno que tuvo dos traumas Tres traumas Y cuatro traumas Tomemos la depresión Ahora Miren Esto es Hombre Mujeres rojas Hombre amarillo Miren La tasa de depresión De una persona Con cero traumas Con un trauma Con dos traumas Con tres traumas Con cuatro o más traumas Y las mujeres sufren El doble depresión Cuando sufrieron trauma Ahora Aquí lo que les digo es Porque les muestro estos gráficos Tomen cualquier enfermedad Que a ustedes se les ocurra Nómbrenme cualquier enfermedad Sea Psiquiátrica Psicológica Física Que al final da lo mismo Todo es enfermedad Y todos los gráficos son así Mientras más trauma Más enfermo Quiero explicarles Por qué el trauma Es tan terrible Y hablar un poco De la intervención Y termino Esta es la metáfora Que a mí se me ocurrió Tratando de cómo Poder explicarle A la gente Cómo es estar En un estado De trauma Complejo Y es literalmente Para el niño Un estado De estar solo Y perdido En la selva El trauma Complejo No tiene que ver Con el evento No tiene que ver Con que fuiste abusado Tiene que ver Con que producto De todas Las experiencias adversas El niño Pierde la confianza En que las personas Que lo tienen que cuidar Lo van a cuidar Lo proteger Entonces Si un niño Porque tú puedes sentir Que ya tu papá No te quiere A los 30 años Y vas a seguir viviendo Pero si tienes 4 años Y empiezas a sentir En tu cuerpo Y en tu cerebro Predictivo De que El que te tiene que cuidar O es el que te daña más O es el que te abandonó Entonces En el niño Se implanta Una sensación crónica De soledad De caos De confusión De estrés constante La amígdala Que no hablamos Del cerebro Porque sería genial La amígdala Son dos amígdalas No son las amígdalas De la garganta La amígdala del cerebro Que se llaman Amígdalas de almendra Que son los detectores Del peligro De la rabia Y la ansiedad En los niños Con trauma complejo La amígdala Está más gorda De tanto que está activada Ahora La amígdala Tiene algo genial Y es que cuando La amígdala se prende Lo primero que hace Es que apaga Y desactiva La empatía La planificación La simbolización La mentalización La concentración El pensamiento abstracto Entonces entienden Por qué un niño Con trauma No puede No le puedo hacer Una terapia De resignificación Del trauma No puedo hacer Una terapia Psicoanalítica Humanista Familiar Porque el niño No tiene el cerebro Para eso Nosotros tenemos Nuestro modelo Que le llamamos Modelo de peligro Desorganizado Porque cuando tú Atiendes a un niño Con trauma Es puro caos En tu mente El niño pega Se corta Se descontrola Llora Es un caos De síntomas De conducta Y para la gente Es muy difícil Comprender el trauma Complejo Y cuando tú Y cuando tú No comprendes Algo ¿Cuál es la principal Trampa que te Haces? Lo clasificas Ah, el niño Tiene trastorno De conducta Ah, tiene trastorno De eficiencia tensional Ah, espectro Autista Y yo atiendo A estos niños De 12 años Con trauma Complejo Y el 100% De los niños Que hemos atendido Todos llegan A lo menos Con 4 diagnósticos Psiquiátricos Y con 4 cóctel De medicamentos Para cada Diagnóstico Hasta el punto Que a nosotros A mí me llegan A los 12, 13 años Y yo ya no sé Cuánto de esto Es el trauma O cuánto es Toda la toxicidad De medicamentos Que el pobre niño Ha tomado Como la risperidona Entonces el modelo Tiene toda una serie De elementos Bien interesantes Que vamos Microanalizando Todo esto se evalúa Esto es un modelo Para organizar Este caos Que te llega Con el niño Con trauma Entonces evaluamos Primero Lo más simple Si es externalizante Internalizante Después tenemos Una pauta Para microanalizar Conductas desorganizadas De trauma De apego Hay otra pauta Que le inventaron Las personas En la Universidad de Harvard Que se llama Ambience Que microanaliza Segundo a segundo Las conductas De los padres O cuidadores Después vemos Lo que llaman El estado de gatillamiento Que es todo un tema Y las estrategias De sobrevivencia O lo que llamamos Estrategias De homeostasis Alostasis Del trauma Entonces es un modelo Nos demoramos Muchas horas Solo en trabajar esto Son aproximadamente Unas seis clases De cuatro horas Cada clase Porque vamos Viendo videos Microanalizando Y todo ese tipo Y todo ese tipo de cosas Entonces esto es lo que yo Quería explicarles Esto vale para todo Cuando ustedes sienten Rabia Cuando sienten pena Cuando sienten miedo Antes de que usted Su cuerpo Empiece a sentir eso Ya se activó Esta pequeña cosita Que se llama amígdala La amígdala Es como cuando ella Se activa Ella controla Todo el cuerpo Y el cerebro Ella es la que Activa la secreción De cortisol El sistema Autónomo Simpático O parasimpático ¿Me entiendes? Y ella Lo primero que hace Cuando se activa Es que desactiva Esta pequeña cosita Que es el hipocampo Que es donde está la memoria Por eso es que La gente con trauma No recuerda No por una cosa De represión De la memoria O las emociones Es simplemente cerebral Porque la amígdala Para sobrevivir El cuerpo Y la mente Destruye la memoria Y después Lo otro que hace La amígdala Es que desactiva Todas las áreas Frontales y prefrontales Que yo les decía La mentalización La empatía La planificación Entonces Una persona Con trauma complejo Es pura Amígdaloide Es pura Hiperactividad De la amígdala Y hipoactividad De la corteza frontal Entonces Por eso es la razón Por la que no funciona Ninguna de las terapias Típicas Sistémicas Psicoanalíticas Y todo eso Porque el niño No tiene el cerebro Para ese tipo de terapia Esta es la otra razón Por la que no se les pasa Psicodiagnóstico Porque el niño No tiene tampoco Todavía la actividad cerebral Para hacer estas cosas Del dibujo Y se ha encontrado También que si le paso Estas pruebas proyectivas Las pruebas proyectivas Traumatizan Y activan el trauma Porque genera Una sensación De incertidumbre En el niño Entonces Tenemos una revisión De los programas Del CENAME Lo que llaman Los programas con P Yo revisé Todas las bases técnicas Del CENAME Desde el 2000 Hasta el 2018 Frase por frase Y encontramos que Literalmente Todo lo que proponen Las bases técnicas Del CENAME Es todo lo que 20 años de investigación Dicen que no hay que hacer En el caso del trauma No se hace traumas No se hace terapias Perdón Con niños que están Institucionalizados Es pura retraumatización En el fondo Eso es lo que encontramos Todo lo que hacemos Acá en el trauma Psicoterapia infantil clásica Todos los programas PIE PRM Son pura retraumatización Para el niño Está contraindicado La típica psicoterapia infantil Está contraindicado El psicodiagnóstico En niños con trauma Es largo explicarlo El psicodiagnóstico Quizás aquí sí Que ya se van a apagar Las cámaras Y se van a ir Porque no hay evidencia De que el juego El HTML La persona bajo la lluvia No hay ninguna evidencia Que tenga alguna validez Y es otra forma De clasificar al niño Y ponerlo en una Estandarización Pero no es el niño De verdad Es solo un número Dentro de una escala Tenemos un programa Que se llama el PAT Para trauma De niños que están Institucionalizados Y ahora estamos haciendo Un programa de trauma Y complejidad Para niños de 6 a 18 años Que estamos implementando En dos municipalidades Y el gran tema Que viene Y que Bueno, todo esto viene Todavía no ha llegado Es hacer Que ha sido una pelea Con el Ministerio de Educación Pelea me refiero a que Les decimos algo Y no nos reciben De Hay que implementar Lo que llaman Escuelas sensibles al trauma En Chile están Esto que llaman Escuelas vulnerables Que es un eufemismo Las escuelas vulnerables El 80% de los niños Tiene trauma complejo Es decir Esos niños no tienen el cerebro Ni para aprender matemática Ni historia de Chile Ni nada de esas cosas Entonces necesitamos Urgente Implementar Escuelas sensibles Al trauma Voy a dejar aquí Porque si les Presento lo que voy a presentar Después de nuestro modelo A pedido de complejidad Ahí sí que ya Va a ser demasiada información Y mucha información Al final es mala información Entonces no sé Si hay alguna pregunta No sé si hay alguien Que queda Todavía O que quieran conversar Tenemos unos 15 minutos No menos Perdonen por la Rapidez Pero uno como que se va Y ya no vuelve Muchas gracias Por la presentación Invitamos a los y las participantes A realizar sus preguntas Por el chat O a iniciar la ronda de preguntas Voy a partir Yo, Felipe Siempre la primera pregunta Es la que cuesta ¿Ya? Así que Voy a Si escucha ruido Anda mi hija dando vuelta Proposito del respeto Yo antes la he sacado Hoy día la dejo aquí nomás Y No, no hay que sacar Me da un poco lo mismo ahora ¿Ya? Mira Bueno Mientras tú Te escuchábamos Probablemente muchos de nosotros Nos hacíamos miles de preguntas ¿No es cierto? En términos de De todo De todo en realidad ¿No es cierto? Pero hoy día Estamos transitando A nivel de política pública En este tema ¿No es cierto? De este famoso Cambio de nombre O De sistema de escename A mejor niñez Que 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 claro Yo conozco la realidad De forma más cercana Y Y por ahora Sigue siendo un cambio de nombre ¿No es cierto? No Si Si Se ha avanzado un poco más allá Entonces Desde ahí Tu experiencia también Yo Obviamente Tu vinculación también Respecto a asesorar Políticas públicas ¿Cómo ¿Cómo ves tú el cambio En términos de Efectivamente De este Porque hoy día se habla mucho ¿No es cierto? De la En términos de políticas públicas Niñez Y Y De la ley de garantías De la infancia Que se yo De los derechos ¿Cómo ¿Cómo Prodigas tú Ese Ese Cambio? ¿Es un maquillaje Al sistema O efectivamente Crees tú Que hay Un cambio En términos Del marco Normativo Asociado A la niñez? Sí Yo creo que Mira Hay un par de temas Importantes Primero Las políticas públicas En Chile Son muy abstractas Están hermosamente Redactadas La gente Habla de los derechos Del niño De los garantes Ocupan toda una serie De palabras Que a mí Me da un poco De ironía De risa Porque no tienen Nada que ver Con los niños Entonces Uno de los grandes Problemas que tenemos Es que la política Pública No llega al niño Y por eso Tenemos los datos Que yo les mostré Es una política Que sigue estando Adultizada Sigue estando Dentro de la coherencia Del mundo abstracto De los adultos Y sigue estando Llena de búsquedas De poder Y de control En donde el niño Siempre es el que pierde Entonces Es un primer aspecto A mí me da risa Ver a estos expertos De políticas públicas De infancia Que nunca le habían Atendido un paciente Nunca ni un colegio Nunca se han metido A un centro del cename Pero todo es como abstracto Y hermoso Y uno tiene que ser Completamente infantil Para saber De políticas públicas Tienes que ser un niño Para saber de políticas públicas Entonces es un primer aspecto Que sabemos Tenemos una política Pública hermosa Y la política pública No llega al cuerpo Y la experiencia directa Del niño Es un primer aspecto Segundo Mira yo llevo mucho tiempo Yo llevo 20 años Y el poder del tiempo Me ha dado Esta idea De que los cambios Nunca pasan Como uno quiere que pasen Nunca pasan En el tiempo Que uno quiere que pase Entonces uno aprende A tener mucha paciencia Y en 20 años Ha ocurrido un cambio Que a uno le hubiera gustado Que hubiera ocurrido En dos años Pero ha demorado Para mí 20 años Y para mucha gente Y para los niños Que es lo más importante Entonces Otra cosa que pasa Es que Esto de la esperanza De que porque tengo Un servicio Mejor niñez O hice esta nueva ley O hice esta cosa De ya Los centros De la convivencia escolar Esta Es una fantasía Es una fantasía adulta De que si yo hago esto El mundo va a cambiar Y no creo que pase por ahí Yo creo que la mejor Política pública No es desde arriba Hacia abajo Es desde abajo Hacia arriba Ocurre en estos nichos Inmediatos En los que uno está En un colegio Que de repente decide Que es una realidad Que lo vi El año pasado Decide no poner más notas Decide Que los niños No estén en sala Más allá de la una de la tarde Decide No más Tareas Esa es la verdadera Política pública Para mí La que ocurre De abajo hacia arriba Pero todos nosotros Tenemos esta ilusión Del Estado ¿Me entiendes? El Estado nos va a salvar Nos va a cambiar Pero uno que ya está Más viejito No va a pasar Tengo hoy datos Internos del servicio De mejor niñez No los puedo decir Pero sí puedo decir Que es Mira Voy a un ejemplo Que se me acaba de ocurrir Que es una tontera Pero yo cuando era joven Llegó McDonald's A Chile Yo fui testigo De la primera vez Que se abrió El primer McDonald's En Chile Y las hamburguesas Eran exquisitas ¿Me entiendes? Ahora tú vas a McDonald's Y te puedes encontrar Con un ser vivo En el sándwich ¿Me entiendes? ¿Por qué digo esto? Porque para mí Eso es el mejor niñez De lo que yo he visto ahora Como el primer McDonald's Todo muy bien Parece que hay más plata Parece que la gente Las personas Las autoridades Son más empáticas Veamos qué pasa De aquí a dos años más Porque estructuralmente Es el mismo servicio Es darle más plata A las bocas Y ahí es donde Hay una cosa De poder Muy terrible Voy a terminar con esto Yo llevo 20 años Peleando contra el tema De la institucionalización Temprana Hay 30 años Que muestran Que la institucionalización Temprana Junto a la tortura Y junto a la trata De personas Son tres de las condiciones Más adversas Que un niño puede vivir Y a uno le cuesta entender Que en un país como Chile La institucionalización temprana Siga siendo una política pública Entonces tú te haces la pregunta ¿Es porque la gente Quiere torturar a los niños? O yo no creo eso O es porque hay mucho poder Y mucha plata rondando por ahí Y eso es Y tengo hartos datos internos Que es así Entonces Es doloroso a veces Entonces El mejor niñez Es lo mismo Sí Bien Bueno Aprovechemos los minutos Que nos quedan Chiquillos Para hacer alguna pregunta Comentario A Felipe Por audio Por chat Son tímidos Mira Eso pasa Perdón que se interrumpa Yo voy a rellenar un poco Pero Las personas Nosotros somos un país Internalizante Y los países Internalizantes Como Chile Tienen miedo de hablar Porque siempre que piensan Que si hablan Van a decir algo Que es tonto ¿Me entiendes? Y eso es muy internalizante Porque cuando chicos Siempre que hablábamos Nos retaban Y nos decían Cállate Si tú eres niño ¿Qué vayas a ver? Y eso queda ya en uno Eso uno piensa Como que si habla Va a decir algo tonto Toda pregunta Abre el conocimiento No hay preguntas tontas Porque todo abre Para la conversación Estoy tratando de rellenar No me Bien Preguntas chiquillos Comentarios Chiquillas Aquí Bueno estoy guiando Me estoy midiendo Al rol de la Mariela Si Mariela Le doy la palabra Yandra Muñoz Tiene la manita levantada Hola Muy interesante Muchas gracias Por esta oportunidad Bueno yo Soy nutricionista Y trabajo En un hogar De cename Y la verdad Es que la realidad Es que uno ve ahí Son bastante fuertes Y hay muchas cosas Que tienen súper poco control Y uno se da cuenta Como No hay Maneras En uno Para poder Dar vuelta A la situación O ayudar en realidad Realmente A estos niños Bueno Mi pregunta Un poco Va dirigida A esto mismo Porque yo Como profesional Al ver esto Me pregunto ¿Cómo puedo yo? ¿Qué puedo hacer yo? Para mejorarlo Desde mi participación Mira Es una de las cosas Más terribles Que nosotros sabemos Y es que En todo ámbito De lo que yo acabo De hablar Sabemos cómo hacer Una educación de calidad Sabemos cómo salvar A los niños Del cename Sabemos cómo hacer Una buena psicoterapia Lo sabemos No te digo Que sea la verdad Pero hemos avanzado Mucho Entonces Mira Tú a un niño Lo que pasa es que Mira Da lo mismo Si eres nutricionista Al niño No le importa Tu profesión No le importa Si tienes Magíster Doctorado Ha escrito Libro Eso es lo genial De los niños El niño te ve a ti Entonces Si tú quieres salvar A un niño Dale Acércate a él Y trata de contenerlo En momentos en donde Veas que está como muy No solamente descontrolado Sino que está como muy Para adentro Y si tú puedes hacer eso Unas tres, cuatro veces A la semana Yo te aseguro que Les vas a salvar Gran parte de su vida Unas cosas más Fuertes que sabemos Del trauma Es que a veces Con los niños del cename Basta que tú les des Una relación De seis meses Estable Continua Predecible Sensible Y tú le salvas La vida a ese niño No digo que no Se le va a pasar Todo el trauma Pero no te imaginas Cómo le cambias La predictibilidad De su cuerpo Y su cerebro Porque los niños Con trauma Siempre el adulto Siempre predicen Que los adultos Siempre están para dañarlos Pero qué pasa Si tú no lo dañas Dianda Qué pasa si tú Te acercas a él No lo retas No le gritas Haces lo diferente A lo que todos los adultos Han hecho Tú le cambias Esta predictibilidad Cerebral y corporal Del niño Y eso sí se queda Para después Entonces es tan simple Lo que hay que hacer Eso es lo que más A uno le duele Que es tan simple A veces Que no lo hacemos Acércate a esos niños Elige a uno O a dos A los más sufridos Y cálmalos Unas cuatro O cinco veces A la semana Te aseguro que No vas a ver Los efectos ahora Pero es Como dicen Un cheque a fecha Tan simple como eso No te preocupes mucho De la alimentación No le metas No le impongas Tu profesión al niño Porque a los niños No le interesa eso Esa es otra cosa Yo ahora estoy Asesorando a Ginesiólogos Y terapeutas Ocupacionales Y psicólogos En Chile Crece Y todos le ponen Cada Uno le mete Le impone su profesión Al niño Al niño no le importa eso Tú tienes que borrar Tu profesión Y ponerte en el lugar Del niño Y decirte ¿Qué es lo que quiere él? Darle lo que él quiere Y necesita ¿Puedo agregar algo? Sí, sí Por supuesto Bueno Me pasa un poco A mí acá Que Los niños Cuesta Bueno, no Ellos te Llegan muy bien a ti Ellos siempre esperan Tu cariño Es constante en realidad El cariño Que se entrega En el hogar Donde yo trabajo Pero El niño en sí No No te quiere a ti Quiere a su familia Entonces Tú a pesar de que te acer Que bueno Yo llevo ya dos años acá Y Los niños me respetan bastante La verdad Mucho diría yo Me tienen un gran cariño Pero Aún así Cada vez que ellos Sufren como sus crisis emocionales De vida Todas las cosas Que han pasado En sus vidas Que uno llega a comprender Muchísimo Con el tiempo La agresividad Siempre está por delante De todo Entonces Es muy difícil En el fondo Llegar A A disminuir Esa rabia Que tienen Contra el mundo Ya mira Es que ahí es donde Es importante Este tema Que los niños Sean agresivos En ese contexto Es muy bueno Es una excelente noticia Porque pueden externalizar Su rabia Lo que más nos preocupa Esto que llaman Los niños Que están disociados Que son como Zombies ¿Entiendes? Como que parecen autistas Eso es lo más grave Si tú tienes Un niño Del cename Que se enoja Que explota Dentro de todo La gravedad Que tiene Es lo menos grave Entonces A mí más me preocuparía Que el niño Dejara De ser agresivo Dejara de Externalizar Todo ese dolor Y infierno Que el niño Está viviendo Entonces ves Que ahí es donde Por eso es importante Saber de este tema Porque claro Nosotros en Chile Como somos internalizantes Siempre nos preocupa El agresivo El que no para De moverse Ese es el que está mejor El que más me preocupa Es el zombie Así que Preocúpate Cuando ese niño O esa niña Deje de agredir Significa que perdió La esperanza Y se va para adentro Y se muere por dentro Muchas gracias Te invitamos a realizar Una última pregunta Puede ser por chat O por audio María Troncoso María Troncoso ¿Tiene la manita levantada? Sí Se me fue un poquito El Internet Pero Ahí puede escuchar Bueno Yo soy estudiante De psicología Me enteré De esta charla Por el Profe Gerardo Y Bueno Dentro del No es tanto una pregunta Pero como un comentario Cuando hablaban De estas clases Que O sea Ahora no me recuerdo El nombre Pero Que se le aplican A los niños Ahora Como de expresión De emocionalidad O no me acuerdo Muy bien Como comentó Resulta que A muchos Cuando le comentan A los padres Sobre estas clases Siguen viendo A los niños Como un Como un producto Futuro O sea Le dicen Aparte de que Les digan Que estos niños Bajan su nivel De ansiedad O tienen Menos problemas De salud Mental También Por entremedio Les comentan Que Tiene Más posibilidad De entrar a la universidad O de tener Un buen trabajo Con una mejor Remuneración Entonces Esas son las cosas Yo creo que es Por el lado Que se van Que se sigue viendo Que el proyecto De vida O ser una persona Que tenga Una buena vida Sea El ingresar A la universidad El tener Un trabajo Bien remunerado Antes Que El tener Una buena salud Mental Un buen ambiente Laboral Y todo ese tipo De cosas Si mira Que bueno Tu comentario Pero mira Si ya les hacen Clase Ya está todo mal ¿Entiendes? Si vas a convertir El mundo emocional En otra clase más Eso es Educación emocional Y eso no tiene Ninguna evidencia Que funcione Entonces eso ya Ya partimos mal Que te hagan Clases de emociones ¿Entiendes? Eso ya Ya está mal hecho Eso es una cosa Y lo otro Mira Hay un estudio Muy bonito De la UNICEF Que les preguntaron A niños Entre los 6 y 8 años ¿Qué crees tú Que es importante O que ¿Qué le importa A tus papás De ti? El estudio Es muy triste Porque mostró Que todos los niños Tú le haces Miles de preguntas ¿Y sabes Lo que ellos responden? A mi papá Lo único que le interesa De mí es Que me saque Buenas notas Que me porte bien Y que me esfuerce En el colegio Terrible Eso es lo que En este mundo Y en esta educación Los niños piensan Que eso es lo que Es importante Tú le preguntas Al niño ¿Y qué es lo que Conversas con tu papá? Que me tengo que sacar Buenas notas Que me tengo que esforzar Y me tengo que portar bien ¿Y qué es lo que le gusta Conversar tu papá contigo? Que me tengo que sacar Buenas notas Que tengo que respetar A los mayores Y que me tengo que esforzar Y que ahora que estuviste En vacaciones ¿Qué fue lo que conversaste Con tu papá? Que para el próximo año Me tengo que sacar Buenas notas Y todo era así Entonces eso es terrible ¿Me entiendes? Vivir en un mundo En donde A mí De pensar que en verdad Los niños Ya se han acostumbrado A entender Que lo que sus papás Esperan de ellos Es solamente Que se saquen Buenas notas Que se esfuercen Y que sean respetuosos Ahora nosotros Hicimos otro estudio Contrarrestando eso Y le preguntamos A los papás ¿Qué esperas tú De tu hijo? ¿Y qué es lo que nos dijeron? Que sea feliz Que sea empático Que sea una buena persona Que no sufra Y ahí está la contradicción De ser adulto Y padre Y profesor Decimos que hacemos algo Pero hacemos otra cosa Diferente Pero es fuerte Lo que dices tú Pero no me llama En absoluto la atención Ahora no permitan Que le hagan clases De esta educación emocional Caemos en la misma lógica No le va a poner nota A un niño Por ser empático ¿Me entiendes? Eso sí que ya es más loco todavía Muchas gracias Por el chat También agradecen Lo aprendido Que ha sido muy gratificante Y además Pregunta si es posible Que se compartan Las diapositivas Mira Yo no comparto Mis diapositivas No por pesado Sino porque Lo que prefiero compartirles Es cosas para que lean Porque la diapositiva Es la forma más económica De pseudo aprender Lo más entretenido Es meterse en la lectura Entonces si yo me comprometo A enviarles Todo un fichero De 20 documentos De todos los temas actuales Para que lean La lectura Es lo que estimula La imaginación No ver un PowerPoint Así que si me escriben Y les envío Todo lo que quieran De todos estos temas Muchas gracias Además dice Muchas gracias Por visibilizar Este tremendo tema Y por último Me gustaría preguntarle Si quisiera dar Algunas palabras Para el cierre Del seminario Uf Mira Y a mí me encanta Hablarle a alumnos De pregrado Y alumnos de posgrado Por la responsabilidad Que ellos tienen Al hacer estos posgrados Yo lo único Que les puedo decir Es lo que uno ha aprendido Y es que No hay nada escrito En las tablas de Moisés Como dicen ¿Me entiendes? La psicología Tiene un siglo No es nada Y tenemos Estamos en un momento Ahora De que si salimos De la psicología Y vamos a la biología A la evolución A la ciencia Y a la complejidad Nos damos cuenta De que en verdad Podemos cambiar Casi toda la psicología De nuevo Pero no por el fin De cambiarla Por cambiarla Porque necesitamos Una psicología Más respetuosa Y esta psicología Que tenemos No ha sido respetuosa Con el dolor humano Porque lo clasificado Porque lo estandariza Porque lo convierte En psicodiagnóstico Porque lo psicopatologiza Y necesitamos urgente Una psicología Más respetuosa Eso es posible Así que Todo por delante Todo para cambiar Y todos lo pueden hacer Sí Gerardo Chambia Tenía su Manito levantada Yo solo para Agradecer Felipe Tu ponencia Yo creo que nos deja Grandes reflexiones Grandes preguntas Así que Solo agradecer Recordar que Lo egresado De hecho Felipe No sé si te alcancé A comentar en un momento Pero lo egresado El magíster Hicimos una inversión Y le compramos Tu libro Tu último libro Y se lo regalamos En versión En versión digital Así que Fue un obsequio Que le hicimos A los egresados Del programa Justamente En la lógica Que tú nos comentabas Así que Va a estar disponible Después también La grabación Vamos a También El material Que me comparta Felipe Obviamente Se los puedo enviar A los que Participaron De la ponencia A los que estaban Incritos Así que Eso Ténganlo por garantizado Así que nada Muchas muchas gracias Felipe Entiendo que estamos ahí En una próxima actividad Pronto también Acá en la universidad Ya creo que Con Con Parentería y adopción Sí, en noviembre En noviembre En noviembre Así que Van a estar ahí Realmente invitados Que estén Vuestro seminario En noviembre También Pronto con Con otros invitados Así que Nada Un abrazo Felipe Muchísimas gracias Y un saludo A todos los chiquillos Y chiquillas Que se conectaron Y nos vemos Pronto en clase Así que Un abrazo Que estén muy bien Chau chau Gracias Gerardo Que pasaste Y saludos a todos ¿Verdad? Chau Chau Muchas gracias Chau chau Chau